Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos y a todas. Como es costumbre, por desgracia, tenemos que seguir con la costumbre, valga redundancia, de guardar el minuto de silencio en memoria de todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y también por los 22 vecinos y vecinas que han fallecido por el tema del COVID de nuestra población. Vamos a guardar un minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna cosa que decir respecto a la sesión anterior? ¿Del pen anterior? 2021. Comencemos por Valentín Mateos. Y sí que pasamos a las juntas de gobierno. En este caso, bueno, reiterar, sí que nos gustaría que constasen acta, por escrito, en el cual que volvemos a ver contratos menores de dirección facultativa, de obras en las cuales nosotros estamos en sintonía a la interpretación de la mayoría de las juntas de contratación, en la cual entendemos que no son contratos menores y estaríamos, desde este punto de vista, no cumpliendo con los principios que marca la ley de contratos en el sector público. Vemos que se reitera tanto en el acta de la Junta de Gobierno, la M25, M26 y, si no recuerdo mal, también la M27. Bueno, luego también vemos un contrato menor de suministro de alquiler, pues en este caso del recinto taurino, evidentemente en previsión a unas fiestas que al final ya no se hace. Y aprovecho esta resolución para preguntar y que se nos explique en qué situación quedan todos estos contratos que ya se habían realizado y si se va a producir algún tipo de, o se ve obligado este ayuntamiento a realizar algún tipo de indemnización por contratos ya realizados y que se nos pudiese estar pidiendo, en este caso, lucro cesante por cada una de las empresas. Luego, y luego ya por último, en el acta de la M27, vemos un contrato menor del servicio de redacción de proyectos de rehabilitación de la vivienda social municipal. Según el inventario que nosotros teníamos, si no estamos etiquetados, solamente el ayuntamiento tiene una única vivienda municipal. Vemos que se acoge, en este caso, al plan de Recupera en Yars y nuestra pregunta es cuál es la estrategia con respecto al parque municipal de viviendas que el propio ayuntamiento tiene. Muchas gracias, señor Mateos, por la concepción. Respecto al último punto, voy a ceñirme a lo que es el decreto, en este caso, de lo que está usted comentando. No lo tengo enfrente, pero de memoria aproximadamente creo que lo que está valorado en el año 2021 son alrededor de 3.200 euros sobre el tema de la contratación del proyecto y en el año 2022 la ejecución de las obras. Eso es lo que tenemos ahí en la Junta de Gobierno. Mire, también le voy a decir una cosa. Realmente la casa que tenemos es la que usted conoce. En estos momentos no sé decirle en qué número es o en qué calle y tampoco me interesa decirlo, porque la verdad es que tampoco es mejor no comentarlo. La población de sí ya tiene una población de características que sí que requiere y con estas ayudas podemos acoger, pero al ser una población mayor de 5.000 habitantes, como usted bien sabe, solo nos pagarán el 80%. Ya le digo que en ese informe que esta mañana he leído y que es el que usted tiene delante ahora, también me han comentado los técnicos que de 20, creo, me rectifica usted, creo que son 28.000, 29.000 euros la actuación entera, o 25.000, dice que va a ser bastante más. Por lo tanto, ese informe yo creo que es más válido para lo que es el proyecto, la ejecución del proyecto y yo creo que en el año 2022 tendríamos que hacer una revisión de lo que son las obras. Es que esta mañana yo también he estado viéndolo y no me cuadraban a mí lo que son las cantidades, respecto a lo que realmente serán. Y sí, es la vivienda que tiene el ayuntamiento de silla la que se va a reformar y se va a poner en condiciones y habitable, claro, para que pueda entrar otra familia con necesidades. ¿De acuerdo? Respecto al tema de los contratos, yo lo primero, antes que nada, me gustaría aprovechar en este momento para agradecer al departamento y en este caso a la concejal de fiestas el magnífico trabajo que han realizado aguantando hasta el último momento a no firmar los contratos, porque en otras poblaciones sí que han tenido problemas de firmar contrataciones de todas las fiestas y después, pues la verdad es que ha sido un problemón a ver cómo se soluciona esto. En esta población de una cantidad de ciento treinta y tantos mil euros que teníamos para fiestas, solo se han comprometido los catorce mil setecientos euros de la Plaza de Toros, que es la que usted está comentando, y es el unidecreto que ustedes verán en contratación. Entonces, yo agradecer a Josefina y a todo su equipo que hayan hecho ese trabajo magnífico, pues de estar hablando, de estar frenando y que al final solo tengamos esa plaza. Bien, ¿qué pasará con esa plaza? Con esos catorce mil doscientos euros. Estamos ahora tratando con el empresario para que ese dinero anularlo y comprometernos para el año que viene, porque ya os adelanto, al igual que les adelanté a las peñas taurinas y a todas las asociaciones, que el interés, nuestro interés, es que el año que viene se hagan en San Sebastián, se haga un fin de semana taurino. Por lo tanto, ese dinero se trasladará a enero del año 2022. Ese es nuestro compromiso con las peñas y así se lo transmití y así se lo transmito a ustedes al pleno y a toda la población de Silla. Por lo tanto, no se va a perder ni un solo euro de fiestas y yo creo que es un buen trabajo de la concejal y de todo su equipo. Respecto a las explicaciones que usted siempre está, respecto a los contratos menores, que usted siempre, de verdad, de forma reiterada, igual que lo dice, de forma reiterada se le contesta, señor Mateos. Es verdad que la parte técnica, la parte jurídica, la parte económica, no pone ningún reparo. Para ellos está bien, se le ha explicado en reiteradas, vuelvo a repetir, ocasiones por parte de la señora secretaria y ustedes dan todo su derecho de cada pleno, pues volver a decir que no está de acuerdo, pero yo solo le puedo decir que la legalidad nos avala según nuestros técnicos y según nuestros jurídicos, ¿de acuerdo? No le puedo decir otra cosa. Señor Mateos, lo mismo de siempre, ¿de acuerdo? Una pregunta que se me ha interrumpido con respecto a la solución que se da con el contrato del alquiler, es que se me ha interrumpido la conexión. Sí, estamos ahora haciendo un trato que se hizo en la, creo que fue el año pasado, es una fórmula que lo que haces es, ya que lo voy a hacer el año que viene, este año rompemos el contrato por si de alguna forma, a lo mejor esa fórmula, ese procedimiento administrativo tiene un nombre, yo lo desconozco, a lo mejor la señora interventora quiere echarnos una mano, pero es que este año no lo haces, ese dinero se queda liberado, ese dinero… Suspendes el contrato. Vicente, suspendes el contrato. Lo suspendes. Vale, suspendo el contrato. Vale, y me comprometo el año que viene a hacerlo en enero, que es lo que es mi intención, ¿correcto? Vale. Pues nada, señora Sánchez. Buenas tardes, ya. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Mira, yo haré un resum de... Raquel, ¿se te ha perdido o me he perdido yo? Hola. Raquel. Sí. Sí, ahora. ¿Me escucho el teu? Sí, ahora sí, Raquel. Vaig a preguntar sobre dos temes. Un dels temes es contempla en moltíssimes resolucions de decret de 1.755, el número 1.757, el 1.794 i el 1.840. La pregunta ve motivada per una preocupació. Entenc per totes aquestes resolucions de decret que el 28 de juny va començar la campanya d'estiu, d'estiu d'escola d'estiu i estiu esportiu, però, segons aquestes resolucions, fins al 30 de juny no va haver una aprovació definitiva de les llistes de monitors i monitores admeses i escloses. Volem saber per què aquest retard, per què no s'ha prioritzat la preparació i la contractació de les escoles d'estiu, tal com sí que s'ha fet amb les barreres i amb la plaça de bous, que vostès les tenen contractades per decret quasi dos mesos abans. Els monitoris i els monitors, segons aquestes resolucions, han sigut contractats amb l'escola d'estiu començada, quasi inextremis. Per a mi, he de lamentar-ho, perquè si aquesta és la consideració que per a vosaltres tenen les polítiques d'infància i joventut d'este poble, i el dret a l'oci educatiu inclusiu, al final resulta que tenen menys prioritat que una plaça o una barrera de bous. Jo vull adreçar-me també a les regidors d'infància i joventut, derivades que compartissin una regidoria que no és gens complicada. Jo us diria que ha faltat molta decisió, prioritat, avançar-se un mes, a fer la gestió, ha faltat molta gestió política, i això no és una qüestió tècnica, que és sovint l'argument que utilitzem per a justificar tot. Les mesures Covid i els protocols requerien de molt d'avançament i de molta preparació i molta planificació, i tindre els monitors i les monitores contractades almenys una setmana abans. Jo, per tot això, els vaig a preguntar, per a que m'expliqui, a què s'ha derivat aquest retard. I l'altre tema sobre el qual preguntaré és que veig la resolució 1897, convocatòria del Consell Local Agrari, i veig la resolució 1953 del Consell Escolar Municipal. Però no he vist cap resolució ni cap decret de l'alcaldia convocant el Consell de la Dona i m'agradaria saber per què no està inclòs en els decrets que van per a este mes. Moltes gràcies, senyor Sánchez. M'havia assustat per deixar-me a mare rellir-me al principi, senyora Sánchez, fins que no us fes la pregunta, al final no sabia el que volia. Jo s'ho veig, també. L'escola d'estiu crec que s'ha fet en temps i forma, però bueno, anem a veure. Ara la regidora que contesta, la regidora competent, i ja està. Senyora Amparo? A veure, Raquel, s'ha fet, com bé diu Vicent, en temps i forma, que s'hauria fet un poc abans. Com bé saps, les mesures que s'imposen des de l'IBAG, des de conselleries i sanitat, no deixaven sense clara ni les ràtios que anàvem a tindre. Jo crec que s'ha actuat, per part dels tècnics, sobretot de la manera més adequada. Què podria fer-se abans? Si tinguérem les coses i la situació fora normalitzada, jo crec que sí que s'hauria fet abans, però és que la situació en la que estem, evidentment, no ajudava a fer-ho d'altra manera. Moltes gràcies. I senyora Carmen Giner, per favor, sobre el consell de la dona. Sí, jo també m'hauria afegit a l'alcadi de Amparo que les normes de conselleria no eren clares fins a l'últim moment. I vull donar les gràcies també a la tècnica de Susana, que s'ha pegat un curre impressionant. Han hagut baixes també per part de gent de la nostra casa. I ella ha fet un treball impressionant. Intenta enquadrar en ràtios. També gent que no entenia que en guany no podia ser igual perquè el tema Covid, per a mi ho han fet, sobretot Susana, s'ha pegat un curre molt important que no hem de desmereixer. I per una banda això. I per l'altra banda no s'ha fet per decret el consell de la dona, perquè mai s'havia fet per decret. En la vida s'ha fet per decret. Però si... I de fet en l'antic reglament, que és el que encara està en vigor, no posa res d'això. Però si tu, Raquel, vols que una de les requisits siga ixe, només tens que vindre a un consell de la dona o posar-ho per escrit i no passa res. Se fa per decret i se convoca per decret i sense problemes. Vale, moltes gràcies. Senyor Ventura, o Partit Popular, algun membre? Sí, moltes gràcies. Bona vespre a tots. Bé, efectivament, per la nostra part, en quant a lo que són resolucions, la gran majoria d'elles sí que tenim algun dubte, però passarem per als departaments corresponents per a demanar informació i inclús, en algun cas, farem alguna sol·licitud de documentació prèviament. Sí que voldria preguntar sobre dos resolucions concretes que li afecten a vostè, senyor alcalde, directament, que són les resolucions 1844 i 1892. És una resolució en la que s'anuncia l'ausència de vostè entre el 9 i el 18 de juliol durant l'ausència en el municipi. Si ens pot contestar el motiu d'aquesta ausència, si ha sigut algun viatge que ha tingut de treball, d'algun projecte en concret, o simplement assegut perquè vostè estos dies s'ha agarrat vacacions. Si ho pot aclarir, per favor. A part, respecte a les actes, sí que voldríem preguntar una qüestió concreta, donat que en l'acte del 25 de juny, en l'apartat de reconeixement d'obligacions en les que s'aproven les relacions de factures, en concret la relació 39 barra 2021, s'aproven unes factures que són per a fer obres en el cementeri. M'imagino que probablement seran obres referides a les que s'estan realitzant en quant a... els problemes que estan aguent en el cementeri respecte als desprendiments d'algunes làpides. Mire, jo sí que volguera perquè l'altre dia vam preguntar en comissió i el regidor ens va contestar alguna qüestió però n'hi hagueren coses que no ens quedaran aclarides i que sí que voldríem preguntar-les avui en el ple i si ens fa el favor ens ho aclareix. Pareixer que el motiu d'aquestes obres va ser donat a uns desprendiments que n'hi hagueren d'algunes làpides en els quals inclús van produir danys personals importants. Volíem que si ens poden aclarir en quin moment es van produir aquests primers desprendiments? En quin moment es van produir els desprendiments que van causar aquests danys personals? Quan es va prendre la decisió d'intervindre i actuar per a realitzar les obres de reparació per a evitar que continuaran aquests desprendiments? Quants són els nichos i les làpides afectades i, per tant, les famílies afectades? Volgueren que també ens aclarirà si s'ha contractat per urgència a alguna empresa per a actuar i realitzar una obra d'urgència per a solucionar aquest problema. Per la informació que ens va dir el regidor en la comissió ens va dir que no, però ens agradaria que vostè mos ratificà aquesta situació el dia d'avui. Per una altra part, quan es van iniciar les obres? Quan s'han avisat els familiars? I està clar que per la informació que tenim no s'han avisat a tots els familiars, però ens agradaria, si pot, que ens aclarirà a quants familiars s'ha avisat. I, finalment, quan està previst finalitzar les obres? El regidor les va dir que s'ha finalitzat abans de tots els sants per al mes d'octubre, però ens agradaria que això ens ho confirmarà. I, finalment, que quines són les actuacions que tenen previst sobre aquest asumpte a partir d'ara o si han pres alguna decisió recientment que no coneguem. Perquè la veritat és que jo està segur prou lamentable que les persones que vaig anar al cementeri a visitar els seus familiars, a les seues persones volgudes i que es troben les làpides i les flors en terra de les maneres que estaven, la veritat és que és prou lamentable sense que ningú les hagi informat ni les hagi donat ninguna explicació. Gràcies. Bé, crec que la pregunta era sobre una factura, i després ha fet ixina amb 15 o 20 preguntes que jo gustosament les vaig a respondre totes, o sigui, no tinc ningú problema en respondreles perquè d'un món, sí, són dret general i d'un món sentimentals, però no volia deixar-me en ninguna. Per tant, jo crec que el que és la factura, potser parla de material per a aquest tipus d'obres, no ho sé, tindria que voleu el regidor i no sé si el regidor serà capaç de deduir-li una quantitat de què és aquesta factura, si és de material o si és de lo que sigui. Iván, senyor Cuenca, la factura? Estim mirant l'acta de la Junta del dia 25 i si m'hi poguera indicar quina factura és concretament perquè jo no trobe cap factura que corresponga al tema del cementari. Si vostè m'hi poguera indicar, igual no ho estim mirant tot en la part correcta, però si m'hi pot dir quina factura correcta, jo ho tinc davant de l'acta. O sigui, si m'hi pot dir quina és, per favor, l'aventura. Sí, la factura, el que és que és de reduït import, però com parlava d'obres en el cementari, enteníem que era això. És una factura de suministre de platines per a obres del cementari. Tinc el nom del proveedor, però no ho vaig a dir-ho, perquè este pres està agravant i l'import a 110, 152 euros, aproximadament. Com vostè sabrà, en el pressupost de l'Ajuntament de Silla hi ha una partida de manteniment del cementari que constantment acudeix a proveedors per a poder notir-se de les coses que habitualment fan falta al cementari. Esta factura que vostè està comentant són platines per al cementari, que són el que aguantan les tapetes provisionals de mitjols que se piquen. Per tant, no té res que vol una obra de 6 dimensions. No és una factura per a pagar este toque. El cementari, si vostè controla totes les factures que n'hi ha, sap que n'hi ha un pressupost en l'Ajuntament de 600.000 euros per a manteniment, per a comprar material, que això és l'habitual de tot l'any. Per tant, no té res que vol una cosa o l'altra. És per haver-li contestat la pregunta. La partida de la partida de la partida és el gasto corrent del cementari. Señor Cuenca. Està clar, señor Cuenca. Si està clar. Si és el que estàvem diguent. Bueno, i més una factura. Entenc que vostè ara ha fet com a plataforma, a trampolir-hi esa factura per a poder després fer-hi esa sèrie de preguntes que estan a la seu red. Incluso les pot fer a final del pleno en plexipreguntes i se contestaran igual. A mi, lo que jo no vull realment és deixar-me per contestar-li coses. Per tant, quan tinc també la potestat de poder contestar per escrit, me fa les preguntes, me fa esa pregunta per escrit i la contestaré per escrit sense ningún problema. I ara, si volem profunditzar un poquet més, dir-li que és una obra d'una magnitud important, que estem parlant de més de 100.000 euros. Saben vostès que hi ha un desprendiment que se va dur en este pleno, que va caure una làpida i a raïs d'ahir anaven els tècnics i varen fer les seues comprovacions oportunes i això va ser exactament el dia 4 de maig del 2021 quan ens trobem un informe de l'àrea d'obres que diu que ho xic la reparació urgent de façanes i cobertes de la secció A i B del cementerium municipal. Aquest informe el signa la senyora arquitecta tècnica municipal de la casa, Verònica Masca-Noyero, i aquesta senyora el que ens diu és que n'hi ha d'actuar ja directament. Això és el dia 4 de maig i el dia 27 de maig ja estem ahí actuant. Són unes obres, la veritat és que molt delicades, molt, molt, molt delicades. No se ho poden vostès ni imaginar. Unes obres que cada làpida pesa al voltant de 200 quilos. Unes obres que tenen que pujar quatre treballadors de la casa cada dia que es lleven la làpida i n'hi ha que baixar-la amb molta cura per a que no es passa absolutament res. Unes làpides que no es poden desplaçar més del que és el lloc per al que poguera perillar i poder enrencar-se. Realment són unes 90 làpides que és el que vostè estic contestant-li de memòria totes les preguntes que m'han fet. Però vostè també li contestaré per escrit una per una la pregunta perquè no n'hi ha res que amagar en aquest aspecte. D'acord? En quant a tenim que amagar que tenim que acabar les obres. Les anem a acabar sí o sí antes del dia 1 de novembre, antes del dia de tots els anys. Què anem a fer per acabar antes del dia de tots els anys? Doncs en aquests moments estem fent tots recursos propis, entre treballadors de la casa, amb molta cura, amb molt de cuidar o amb molt de gust perquè són temes molt delicats i anem a contratar una empresa per a que acabi un altre pavelló i anem a veure d'on ho tens la partida pressuposta i ja ho informarem a vostès per a tindreu tot el dia 1 de novembre acabat. Podríem estar parlant més del tema. A lo millor les obres, he vist la publicació que vostès varen fer, efectivament, les pedres n'hi haguen unes mantes que estaven llevades. La veritat és que potser poden haver estat més cuidades, menys cuidades, segons es diuen a nosaltres, estaven perfectament tapades i en aquest moment estaven destapades. No vull pensar mal tampoc, d'acord? En el moment de fer la foto i ja està, no n'hi ha més res que dir-li. Per tant, el que anem a fer és que vostè totes les preguntes que ha fet me les fa per escrit i jo li les contestaré per escrit sense ningú problema. D'acord? I les obres estaran acabades el dia 1 de novembre pel dia de tots sants que tot el món pugui veure els seus familiars quan toca. Crec que vostè ha tocat aquest tema de la factura i l'altra quina que m'ho pot recordar per favor, que s'ha fet molt llarg, senyor Ventura. El 9 i el 18 de juliol. Ah, sí, temes personals. Temes personals. No és de treball. Temes personals. D'acord. Ja hem acabat el control de juntes de govern i de decret d'alcaldia. Anem a passar al següent punt de l'ordre del dia. 3.1 Resolució 1829 Resolució nomenament tirant-se alcalde. Donar-conter. Senyora secretària, per favor. Bueno, 3.1 La 3.1 y la 3.2 si quieres las dos a la vez, ¿no? Es el nombramiento de los nuevos tenientes de alcalde y el nombramiento de los nuevos miembros de la junta de gobierno. Es que no tengo aquí las resoluciones, Vicente. ¿Quieres que las lea yo? Es que no las tengo aquí. Solamente di quiénes son los nuevos tenientes de alcalde y los nuevos miembros de la junta de gobierno. Sí. Bien, pues señor Cuenca, lo tiene usted ahí a mano como portavoz. ¿Quiere usted comentarlo? Sí, bueno, se trata de un cambio que estaba programado ya por parte del gobierno, en la mitad de la legislatura, en el cual dos miembros de la junta de gobierno, una menina dana, que son Francisco Gómez y Pilar Castaña, al cual agraeñen los servicios prestados, y se han como regidores como tenientes de alcalde y, por otra parte, pues entren en Paro de la Font y Manuel Rosales como regidores como tenientes de alcalde, sobre las personas y como miembros del gobierno. Era un cambio que estaba previsto desde el principio de la legislatura y que pretén, pues, bueno, que con más se conega la amplitud de la Junta, mejor, ¿no? Per tant, simplemente esa explicación. Se mantiene la paridad, se mantienen todos los rastos de igualdad que son necesarios y, por tanto, en ese aspecto, muy bueno que explicar, un cambio climático que estaba previsto. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Estem donando en cuenta de algo? Sí, señor Ventura? Gracias. Sí, encara que esta explicación es la que es varen facilitar en la comisión, que es algo que estaba previsto por parte de la equipe de gobierno para meditar la legislatura esta modificación, independient de que fuera algo previsto, la pregunta es si hay algún motivo principal en cuanto a la reorganización. porque el Partido Popular sí que nos extraña, que todos ya entenemos que ustedes, evidentemente, s'organizan como consideren oportuno, pero al final, el equipo de gobierno, evidentemente, y el equipo de la Junta Local de Gobierno es algo que es una de las gestiones y, por tanto, los nuestros vecinos. y la verdad es que nos extraña, nos extraña en este caso, la exida de la Junta Local de Gobierno, particularmente, de la tenente alcalde, o la que fins ahora era la cinqueta tenente alcalde, María Pilar Castaño, porque ella, al final, es la regidora de Sanitat y de Salud Pública. La situación que se trobe en que vosté mateixa ha comentado al principio del ple, que efectivamente en estos momentos estamos a travergar un complicio de la Silla, que estamos en la quinta en la quinta ona, on sí, efectivamente, los indicadores son alarmantes en estos momentos en cuanto a lo que es la incidencia acumulada durante estos 14 días, y, bueno, donada a eso, a esa situación, si ya va a ser uno de los municipios de la Generalitat, es va decretar el toque de queda, si ya está integrado desde un primer momento en el grupo de municipios de los 37 municipios que se van a ver afectados por este decreto de la Generalitat del toque de queda, bueno, pues se extraña que una regidora como de Sanitat y de Salud Pública en estos momentos tan tan complicados pues no se mantenga en la Junta Local de Gobierno. Gracias. Bé, pues es una decisión, la capacidad organizativa y la competencia sap que es de l'alcalde en este caso y es una decisión que hemos pres entre todos y entre todas sin ser tindre res que ver lo que usted dice sino que es una cosa que ya teníamos parlado abans. La señora Pilar Castaño ha fet seguint teniendo alcalde la mejor gestión que pueda hacerse y continuará tal cual le hacen la mateixa o mejor gestión que no seguint teniendo alcalde pero tanto no tenemos que ver una cosa o la otra y no n'hi ha res más que decir sino que la capacidad organizativa la tenemos nosotros y decidimos que se faran los cambios y ya está y no va perjudicar absolutamente res a ningú. ¿Alguna pregunta más? No? Vale, pues passem al següent punt d'ordre del día que es el 3.3 Aprobació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per concedir ajudes per al material escolar de l'alumnat infantil primària i secundària i a les aules infantils per sufragar materials i accions educatives dels projectes d'innovació educativa. Bé, volia donar-hi la paraula al senyor Cuenca perquè este matí revisant lo que es esta ordenanza hem vist una sèrie de fallos i hem cregut convenient deixar-la damunt la taula. Senyor Cuenca? Sí, bueno, s'ha posat revisar l'ordenança en els punts 12 i 13 i creiem que n'hi ha una espècie d'incoherència xulídica dins del que manifesten aquests punts i, per tant, per deixar-la millor ordenada i perquè s'entenga perquè això és una ordenança que està feta per a perdurar perquè, bueno, les convocatoris són anuals però l'ordenança té una vigència molt més llarga la retirem de l'ordre del dia per a treballar-la millor i portar-la el 3 de setembre. Per tant, la evolució d'aquest ordre del dia intentarem modificar aquestes coses que hem vist que són incoherents i que aleshores podem portar interpretacions contradictòries i, per tant, la retirem i la portarem millorada per a que s'aprovi en condicions. Moltes gràcies. Crec que s'ha explicat bé, senyor Cuenca. Volem dur-la amb totes les garanties aquesta ordenança, per tant, és preferible deixar-la damunt de la taula i la durem el pròxim de setembre. Si volen comentar alguna cosa, però, bueno, no n'hi ha tot de paraula si volen dir alguna cosa. Senyor Sánchez? Senyor Alcalde, mire, és que vostè no estava però a la comissió informativa vaig fer una proposta per a que s'hi tingui en compte que és per a que s'inclouen aquelles famílies que estan empadronades en silla però per motius laborals, per domicili laboral del pare, de la mare o del tutor o tutora legal han d'emportar-se els fills a l'escola més propera al seu treball. Ho dic perquè aquestes persones paguen impostos com totes i tots i moltes no ho fan per desig, escolarixen els seus fills en públic que es van concertar desprepèixer a l'escola o a l'escola on treballen, en el cas de concertges mestres, monitors i monitors de menjador i és una proposta que li vaig fer en la comissió informativa perquè sí que n'hi ha per registre d'entrada diferents peticions i ja que se van a ficar a revisar aquestes bases els agrairia que introduïren aquesta esmena. Si volen i l'enviï per escrit, no tinc inconvenient. Després, per l'altra banda, sí que m'agradaria preguntar-li a la secretària o a l'interventora perquè he vist en els diferents decrets que ja havien utilitzat aquestes bases per a la convocatòria d'enguany. Si té alguna repercussió o què? Perquè, clar, si ara se diuen sobre la taula voldria saber perquè n'hi ha diferents modificacions de les bases, diferents resolucions sobre les quals jo no he preguntat perquè entenia que ho tractaríem en aquest punt, però els checks via les convocatòries que vostès han fet ja incorporaven les tres noves bases. Si ara se diuen sobre la taula pot tindre alguna repercussió en la convocatòria actual? El primer lloc dir-te que encara que no estiguen a les comissions informatives se'n deman reunir que en tots els tenintes alcaldes i fent les reunions i m'assabent absolutament de tot. A més de ver és que aquesta proposta que va fer vostè me consta que ja està inclús en l'altra en l'altra ordenança i que se va incloure quan ho pot ser d'altra manera i vaig més allà hi ha dues famílies en silla que ja estaven cobrant inclús sense estar en ixa és a dir se va a ficar per a que quede. Respecte a lo que vostè comenta de que en base a ixa s'ha fet convocatòria en base a ixa ordenança i en base a ixa la senyor Puenga crec que no això és impossible que això seria il·legal una ordenança que no està aprobada a fer alguna cosa en base a ixa ordenança. Senyor Puenga? Jo crec que la senyora Sànchez preguntava a la senyora l'any 2021 estem aprovant les bases que regularan totes les posteriors no l'actual és a dir el reparo l'any que ve tornarà a vindre perquè això estem aprovant en guant i a partir de l'any que ve ja convocarem en arreglo a lo que estem aprovant ara. Se fa ara per a que quede demostrat que l'Ajuntament o la proporció del gui de govern el que vol és que toque d'unir és a dir hem estat fent mal durant 5-6 exercicis ho arreglem no és una qüestió tampoc de parar el donar els xecs perquè no és una cosa tan gran no és una cosa que paral·li el procés però ja sabem que a l'hora que estem donant els xecs estem aprovant l'ordenança que va regular i s'entrega de xecs a les famílies i que no ha garantit jurídica tant a les famílies com a la corporació en el seu treball no té res que veure una cosa o l'altra i al respecte de les de lo que vostè comentava Xeona Sánchez l'ordenança que sí que anem aprovar que és la següent que ve en l'apartat 13-D ja ve reflectit i s'ha propost que vostè feia és a dir està contemplada de famílies que no que porten els xiquis fora tenen ixa pensió igual que les que estiguen al poble perquè evidentment són circumstàncies molt especials però no són excolients i això ja s'ha de contemplar com contemplar per part dels tècnics per tant tot això ja està reflectit el 12 i el 13 el 12 i el 13 de l'ordenança que dixem en l'aire això no ho matisava però sí que és una de les coses que n'haurà de matisar més a banda de altres qüestors com la incompatibilitat i tal per tant on que volem que les dues s'assemblen en la seva qualitat jurídica una de les dixem i l'altra portem en davant i a espany però el que vostè contemplava ja està reflectit Moltes gràcies Si voleu anar a passar al segon punt del dia és el dix damunt la taula i la senyora Ventura Sí Sí, gràcies Únicament simplement per a dir que efectivament per la nostra part en comissió ja la regidora Cristina Anton va fer una sèrie d'observacions sobre les dos ordenances en què efectivament nosaltres observàvem que n'hi havia certes incongruències i incoherències i que per tant entenem que l'oportú efectivament és el punt que de damunt de la taula i que es retire Gràcies Moltíssimes gràcies Jo estava a la comissió i les observacions que va fer la regidora no tenia res que veure les incongruències que estarien en la sua aventura sinó que estava parlant de coses que tenien que veure com preguntant ratios d'alumnes a l'únic matriculat i de més Podria repetir-me quines incongruències manifestarà el Partit Popular i la comissió que tindrem en compte en esta perquè, vamos se tratarà les 2 xungues una banda mal i una no Senyora Ventura em pot repetir quines incongruències eren? Vostè estava en la comissió o la senyora Anton igual Senyora Anton se'n recorda vostè quines eren? Bueno Esperada em vas dir algunes però no vas poder bueno no vas dir totes crec que les he analitzat posteriorment però bueno si vols li puc dir unes quantes per a que s'ho anoten En l'article 11 en el Twitterís de Baremació en l'apartat 6 el pàrrec B parla d'import brut i l'import D sin embargo parla d'import net En quant a la quantia en l'article 9 en l'apartat A posa que serà determinant anualment la quantitat màxima En l'article 28 ja te parla d'una quantitat màxima de 30 euros otra incongruència En l'article 12 com vostè ha dit està mal Després en l'article 21 en el pagament de l'ajuda parlen de de fer l'ingrés al compte de l'AMPA No sé si això ha sigut una rata o és així I també he de dir que en la part d'antecedents quan parla del temps en què ha estat publicat aquesta ordenança fica del 5 al 13 d'octubre També en l'article 9 en el mateix anunciat posa quantia màxima i màxima individualitzada Ahí no sé fraudulenta material per import superior a 30 euros No és que el xec estigui de 30 euros sinó que la sanció és si es fa fraudulentament alguna cosa per importar 30 euros se revoca la sanció no tarda que voler en el xec que s'entrega Per tant moltes de les coses l'article 9 sí que està per reconstruir i això ho sabem nosaltres ha dit que està per canviar però no tot evidentment Per tant que no quedi constància que pareix que el Partit Popular estigara dient algo que no va dir en la comissió i com a testic està l'acta que esgirà en aquest moment i la resta de regidors que està benvingut en aquest moment Per tant no crec que moltes de les coses que estan explicades i per tant no van a canviar-se sí que es redactarà de nou el 2 i el 13 que són articles que queden discrepància per aclarir no per a canviar les coses Per tant jo penso que l'esperit que té aquesta proposta és que els diners es repartir que en un criteri econòmic que és lo important és a dir que la capacitat econòmica de les famílies siga el que termina l'ajuda que se va a donar i que cada any en cada convocatòria això se manifeste hi haurà anys que poden haver convocatòries més amples o més curtes dependen de la disposició que la metodinia hagi de fer i això sí que tinc que dir que és un logro progressista això abans no estava i bueno des de la legislatura passada se donen aquest tipus de subvencions cosa que mirar-la solínicament sempre és bo i sempre és corresponsable per tant quan passem els canvis podran veure què és el que es modifica i si tenen la següent proposta que si que va a plenari modifica això les propostes per les que puguem estudiar evidentment moltíssim gràcies el bo és que tots pensem en el millor i que hi hagin les millors bases possibles passem al segon punt de l'ordre del dia és el 3.4 l'aprovació inicial de l'ordenança de l'Ajuntament de Silla reguladora de les bases per aconseguir ajudes econòmiques a l'alumnat d'educació infantil en primer cicle dos o tres anys en les escoles infantils no públiques senyora regidora vol explicar-vos aquesta ordenança señora Laura sí, sí hola bona tarda mira aquesta ordenança es per aprovar per donar les vetes a les xiques que van a les guarderies que són privades i com Raquel va dir la comissió en el punt 13D sí que se diu que podrà podrà emetre un centre d'educació infantil al primer cicle de fora del terme municipal de Silla sempre que en aquests centres estiguin ubicats els temes municipals pròxims als llocs de treball d'algú dels progenitors o representats d'edats des menors o sigui que així sí que se contempla els que sí que es que vaixen fora puguen accedir a aquesta beca de guarderia i pot ser i pot ser n'hi ha més però no ho saben que sempre demanen el xic de material escolar en les bases gràcies gràcies a veure jo són les mêmes preguntes que va a fer en el punt número 3-3 y dado que se ha dejat sola la mesa pues evidentemente sirve para el 3-4 porque el 80% de las bases que traemos en cada uno de los puntos son las mismas a nosotros sí que nos preocupa saber cuáles son los criterios de variación que se van a utilizar a la hora de determinar y de valorar ese orden de relación concurrente competitiva y también nos preocupa saber quién es el órgano en este caso competente para aprobar la convocatoria es decir quién es el que va a determinar principalmente esos criterios de evaluación Muy bien señor Mateo señora Millán Te comento hasta ahora tantos niños se nos presentan las guarderías tantos niños estamos pagando si nos presentan 38 niños tenemos 12.000 euros y se pagan se reparten entre los niños es el criterio que tenemos hasta ahora Nos basamos en Marad Nosotros en estas bases teóricamente determinamos unos criterios objetivos de variación o deberíamos determinarlos y con ello también las propias cuantías entonces mi pregunta es ¿cuáles son los criterios de variación que se van a utilizar y quién es el órgano competente para determinarlos? Vamos a ver el órgano competente soy yo evidentemente pero si vuelvo a repetir hasta ahora aunque pongamos esas bases se está haciendo porque hay poquitos niños no hay muchos niños y entonces para que lleguen a todos a estos niños que no que están en guarderías privadas pues el dinero que tenemos se reparte ese es el criterio que estemos llegando y lo que llevaremos que sale a 250 Sí pero señora Sina Millán la pregunta del señor Mateos es el futuro ¿qué criterio vamos a tomar para a partir de ahora con las nuevas bases? Señor Cuenca Sí gracias el criterio es un criterio económico es decir ya lo digo en las propias bases es criterio económico para poder hacer una concurrencia competitiva pensar haciendo antes Inés de manera creativa es decir 30 euros de txec escolar y el txec de guardería pues repartirlo de manera progresiva en cada persona que demanara estas bases lo que hacen es marcar el marco cada convocatoria tiene un criterio es decir el criterio sería el económico podemos hacer dos cosas hacer como ahora es identificar un criterio económico alt y decir el txec que se repartirá a 30 euros a todos los que le demanen pues bueno pues ¿qué puedo decir? que por cada núcleo familiar guanye 100.000 euros el núcleo familiar y de unos 30 euros pues puede ser un criterio ¿quín criterio puede ser también? bueno pues que a través de l'ordenanza que tiene aprobada de regularidad de subvenciones la gente faig una declaración responsable y diga el que guanya la declaración de cincenda diga pues bueno podemos hacer dos variables el que guanye menos de 30.000 euros por un tal familiar se paga 40 euros el que guanye más se paga 20 euros es decir eso es el criterio selectivo cada convocatoria lo estabilizará eso es las bases que fiquen en el marco per tant cada año en relación a las tiendas que tengamos en presupuesto y a las bases y a la convocatoria que se aprobe cada ejercicio pueden determinar quién es el criterio eso es flexible ¿vale? eso es el marco y la otra pregunta era ¿quién es el orden que aproba? pues el orden que aproba es el Junto Gobierno evidentemente que es la que convoca y repartir el ple de la capacidad de aprobar las bases de ejecución no lo que es la convocatoria de cada año ni más si va regulada por tanto el que estamos haciendo es un poco regular lo que no hay hasta ahora la intención es que aproveche todo a más que posible pero intentar también introduir algún mecanismo regulador que 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 la renta de les persones que menos tinguen también venga premiada pues es un factor que cal tener en puntos per tant en la convocatoria de l'any que ve lo estudiaremos podemos tener el criterio que tenemos hasta ahora podemos posar un criterio más progresista y más progresivo y premiar a las familias que menos tienen en más import y a las que más tienen en menos es decir hay que estudiar lo que pasa que el marco legal para poder hacer eso son las aprobaciones de estas bases de ejecución y por tanto es lo que estamos haciendo ahora cada año se convocará cada año habrá una consignación económica que puede ser diferente puede crecer puede crecer eso ya va en función de lo que el equipo de la de Cine en cada moment y quizás puede desaparecer porque eso por tanto en todos enganchos y no es tan tan pues bueno cada uno pues el momento que tiene que hacer la política la hace nosotros en eso lo que hacemos es tancar ya con los problemas que estamos pendientes es tancar el criterio de los tres subvenciones que donamos de acceso a la ayuda de guarderías y ayuda de transport universitario y ciclos formativos y de esa manera pues bueno siempre se intenta premiar la parte que que siga más progresiva en cuanto a la renta de las personas pese como que a partir de los carreres esa es la nuestra opción la convocada de la que ve discutiremos pero eso no marca res es a decir lo que determina es como vamos a hacer quién va hacer y el import que se va repartir es algo que se determinará el año que ve vale efectivamente señor Mateos como usted ya sabe la ordenanza no requerir que siga el criterio usted lo ha preguntado qué criterio van a tener pues el criterio que en todo momento cregan conveniente cada convocatoria vale pasemos intervenciones si bien muchas gracias el problema es que estas bases sirven tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista estas bases en ningún momento establecen criterios progresistas a mí me parece unas bases jurídicamente muy mejorables en el sentido de que unas bases que en ningún momento determina cuáles son los criterios de variación y todos son conceptos genéricos que se determinarán en la convocatoria pues para eso señor alcalde apruebe una convocatoria con unas bases cada año y ya está porque esto no genera ningunas bases con carácter de permanencia en el tiempo en el cual la gente pueda ser conocedora de cuáles son los criterios con los cuales se van a adjudicar las diferentes ayudas evidentemente las bases son una oportunidad para mejorar lo que veníamos haciendo antes pero es una asignatura pendiente que teníamos pero es que estas bases no mejoran nada porque no determinan nada en ningún momento por tanto estas bases podrían servir tanto que así lo son tanto para el punto anterior que se ha dejado sobre la mesa como para el punto que traemos aquí simplemente le cambiamos el título que pasamos a hablar en este caso de aprobar alguna ordenanza reguladora para conceder ayudas para alumnado infantil primario y secundario para decir que concedemos ayudas económicas al alumnado de educación infantil de primer ciclo porque en el fondo la estructura y el cuerpo de ambas bases realmente quitando matizaciones son las mismas son tan iguales que incluso el artículo 11 se copia literalmente en el cual posponemos los criterios de valoración a los que se puedan prever en la correspondiente convocatoria las bases deben de pasar por el órgano soberano como es el pleno debatir realmente cuáles son los criterios con los cuales se decide cuáles son las prioridades políticas en este caso del gobierno y ustedes lo dejan y lo postergan en este caso a la correspondiente convocatoria por tanto estas bases para nada son progresistas estas bases sirven para cualquiera que esté gobernando y evidentemente nosotros creemos que el trabajo que ya estábamos esperando desde hace mucho tiempo realmente era de esperar unas bases mejor nadie se imagina y usted lo sabe señor Iván unas bases como estas en una consellería la convocatoria evidentemente lo que hace es determinar dotación económica plazos pero la estructura de las bases evidentemente son siempre las mismas y lo primero los criterios con los cuales nosotros vamos a agarrar para nosotros evidentemente estas bases muestran la vejadez con la cual estamos trabajando en el ámbito educativo en nuestro municipio y también nos preocupa que no tengamos todavía una respuesta en estos años que van pasando a seguir incrementando lo que sería esa dotación de escuelas infantiles públicas de dos y tres años una cosa que han hecho la mayoría de municipios y que por desgracia en estos años que gobierna el Partido Socialista ya no tenemos posibles incrementos de aulas de dos tres años como en otros municipios sí que siguen continuando en la petición de seguir dotando y mejorando en este caso el sistema educativo para nosotros estas bases pueden ser las mismas del Partido Popular como pueden ser las del Partido Socialista y por tanto evidentemente en ningún momento hemos observado ningún carácter progresista a la hora que nos pueda determinar un criterio de prioridad en este caso por parte del gobierno Muchas gracias señor Mateos señora Sánchez Sí a ver el tema de les bases que estem tractant de l'anterior intervenció parlava del treball que havia fet la regidora Cristina Anton la veritat és que aquestes bases partixen d'una tasca que vaig fer com a regidora d'educació l'anterior mandat és una convocatòria són unes bases basades en les anteriors convocatòries de les ajudes que tenien les seues pròpies bases i regulació molt més concretes que aquestes i que el que tractaven era emanaven vista la dificultat de la varemació per renta en la primera convocatòria que se van atendre els criteris econòmics amb una falta grandíssima de personal com va marcar tot el mandat de la Moher Regidoria d'Educació vaig decidir atendre l'article 27 de la Constitució en el que es consagra que l'educació ha de ser pública universal i gratuïta per a totes i tots sense fer ningun tipus de diferència per raó de sexe econòmic social per això finalment emanant d'aquest article tan important que tenim a la nostra Constitució vaig decidir fer-les única i exclusivament el mateix import per a totes i tots en tractar-se per una banda de xecs de material escolar perquè els llibres ja s'ufraga o ja estan dins del banc de llibres de la xarxa llibres i que són el principal cost que repercutia per a les economies familiars de setembre de setembre els 300 euros i realment el xecs de material escolar era per a llapisseres per a llibretes per a llibres per a llibres per a l'estud per a l'estud per a ratoradors a excepció d'infantil que el que se feia era mancomunar els materials i donar-li igual al compte econòmic del centre educatiu o al compte de l'AMPA en aquelles escoles on realment eren les famílies de l'associació de mares i pares les que gestionaven l'adquisició d'aquests materials mancomunats per a infantil per a ambientació dels espais i per a fer tallers i per a fer diferents experiències educatives més manipulatives i més sensorials Què estan fent vostès ara? Regular crear unes bases en base a unes convocatòries prèvies on la novetat que han incorporat és introduir el criteri econòmic és a dir donar diferents quanties de les ajudes tant per a l'etapa de dos anys com per a l'etapa del xec com per als xecs de material en funció de la renta econòmica de les famílies però no han determinat els sombracles de la renda econòmica familiar no han establert com sí que passen a altres bases de les conselleries d'educació i de polítiques inclusives i de tota classe d'ajudes que se convoquen en l'àmbit de l'educació els diferents nivells de la renta per a poder aconseguir determinats punts jo suposo que això ho voldran fer en cada convocatòria i anar canviant-ho anar canviant-ho i anar donant més o menys quantitat modificant inclús la partida pressupostària en funció de la seva prioritat política jo no veig que vostès estiguin fent un treball novedós en aquestes bases que han presentat simplement han introduït un únic criteri i creuen que ja han canviat tot però realment l'únic criteri que han introduït és un criteri que és prou complicat d'executar perquè ja us dic ja us vaig dir en comissió informativa que se varen passar tot l'estiu varemant 2.500 sol·licituds de xecs de material escolar i això no se fa en un dia ni en dos se fa amb moltíssima dedicació i amb més personal des que vostès dediquen a l'àrea d'educació que és una administrativa compartida amb els serveis socials per tant la possibilitat de varemació que es posa en aquestes bases ojalà i vostès aconseguís que varem aquestes sol·licituds però la veig és prou complicada i que pot retrasar les diferents convocatòries de cara a futurs exercicis després per altra banda el tema econòmic pot ser interessant sempre i quan mantinga un criteri un criteri de justícia social evidentment però també és molt interessant que al final tots els xiquets i xiquetes tinguin accés a aquests materials tal com diu la Constitució que diu que l'educació ha de ser gratuïta obligatòria i universal i en base a aquest criteri és com s'han vingut convocant aquestes ajudes després pel que fa les ajudes de les escoletes infantils privades el que no s'està especificant és que l'anterior mandat es van crear moltíssimes places unes 84 86 places de dos anys tant a l'aula de Sant Roc és una gestió que vaig fer jo també com a regidora d'educació s'anima a crear més aules de dos anys estan ofertant-se des de la Conselleria d'Educació per a diferents municipis i també es van assumir totes les aules de dos o tres anys de l'escoleta municipal per a fer-les gratuïtes què passava? que es produïa un agravi comparatiu amb els xiquets i les xiquetes de les escoletes infantils privades de dos anys aleshores es van crear aquestes noves ajudes amb les quals el que es fa és donar i ajudar a aquestes famílies que porten els xiquets a les aules privades de les escoletes infantils perquè no tenen plaça en la pública això està molt bé el criteri econòmic també pot estar molt bé simplement hem d'agarrar el criteri econòmic del bo d'escolarització de 0 a 3 anys que ja fixa la conselleria i que ja dona per trams per trams d'edat simplement introduint el mateix criteri que les bases de conselleria haverà quedat molt més concreta aquestes bases que vostès per un tema que no es repara la intervenció econòmica i vaig a la sindicatura de comptes i la reparació doncs vostès volen ara fer les bases sobre un treball previ que està més que consolidat en este poble i que dubte que cap govern pugui eliminar i que evidentment són polítiques amb marcar compromís i ho seran per molts anys gràcies moltíssimes gràcies compromís vale doncs senyora Ventura en este cas per a la intervenció la vexidora Cristina Anton gràcies moltes gràcies senyor Anton gràcies senyor alcalde creiem que totes les ordenances si es fan per regular d'una manera més clara precisa i ordenar són bones però en aquest cas també s'han trobat diversos errors que poden ocasionar en un futur confusió a l'hora d'interpretar-les i aplicar-les us vaig dir algunes incongruències que també hem trobat anteriorment ja he dit alguna en quant a la baremació s'utilitzen uns criteris de baremació per a calcular la renda familiar i en l'apartat 6 en el pàrrec B que parla d'imports bruts i en l'apartat D d'imports nets en quant a la compatibilitat en altres subvencions si vas a l'article 12 és compatible si vas a l'article 6 és incompatible si vas a l'article 9 és compatible i si vas a l'article 28 torna a ser incompatible i després en l'article 16 també trobem que deu de ser un còpia i pega que s'ha passat perquè fica que no haver obtingut altres ajudes públicos o privades per a financiar la despesa de transport per a la qual se sol·licita subvenció aleshores el que demanem és un estudi d'aquesta ordenança que revisen totes les incongruències i errors que puguen haver al test per poder donar una major qualitat normativa per a això demanem que es deixi damunt de la taula gràcies Moltes gràcies senyor Antón senyor Cuenca Moltes gràcies senyor Alcalde bé atenent les raons que puguen potser que digui que un còpia pega alguna de les qüestions però bueno el primer que tenim que dir és que aquesta i totes les ordenances que regulen subvencions venen regulades o venen establits per una ordenança general de subvenció que aquest ajuntament i que permeten entre altres coses la tendència que estar presentant papers perquè ja se marquen en aquesta ordenança que jo penso que tenen que conèixer a tots els exigidors són la Sánchez que quan la subvenció s'han fet a 3.000 euros una detenció responsable per part del que demana la subvenció és suficient per a no tindre que comprovar obresos fiscals i demés i després es fa un estudi aleatòric per a comprovar que aquestes persones ho s'han fet i per a veure quina legalitat és a dir en aquest aspecte si t'has avançat mire vostè s'ha fet una aloa a la seua gestió i a la seua de la gestió passada és cert que vostè va impulsar dos tipus de subvençors la de l'escola de bueno la de xecs escolar que va ser la primera la segon va ser la de guarderies perquè bueno una guarderia privada va fer un muntatge important i se tinguin que habilitar una part de 100.000 euros perquè s'havia quedat una un caldo social que això pues bueno la gent estava disgustada i donant resposta però mire acaba de dir vostè una cosa que jo no acabo d'entendre vostè crea 72 palaces d'escola infantil no sé col·liceix el número perquè en l'aula de Sant Roc hi ha 18 places i en l'escoleta infantil hi ha 60 això és només 78 l'escoleta ja estava en l'aula de Sant Roc sí que va fer a posterior per tant és impossible que vostè crea tantes places perquè no és de veres segons joc per què estem així sinó a Sánchez estem perquè vostè no va a fer aquestes bases quan acaba i per què li fem ara perquè fa dos anys un informe d'intervenció ens diu que una subvenció en la qual 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 està fora de regulació i és clar i és el que estem fent però li vaig dir una cosa i això li contesta a vostè el senyor Valentí és que tu no és proveresista claro mira sap quina subvenció se va fer en esta legislatura i se va fer desde el principi perquè té una ordenança prèvia i té una convocatòria anual la de les ajudes al transport per a gent que estudia universitat i per a gent que estudia ciclos formatius una ajuda que no estava en la legislatura passada i que està aquesta una ajuda d'unitació important per a poder cobrir sense necessitat però els temes no són progresistes que va no són vostès carrer unida i compromís perquè no reclamava vostès senyor Mateus la legislatura passada quan era membre d'este equip de govern que ficava a aquestes bases tot el que està reclamant ara que passem a l'oposició mos llevem la careta i tenim altre discurs això no és coherent és que això no és coherent el que no pot ser que quan vostès s'entén en la banda de l'oposició tot el que se va fer està gaire ben fet mentida estem reparant un informe que diu que el que s'estava fent s'estava fent sol·línicament mal políticament molt correcte perquè escolta donar subvencions a les persones per ajuda de matèria escolar pensa que no és el més progressista del món i estic orgullós que en l'anterior legislatura un equip de govern progressista fiqués aquestes dos ajudes i només no ho he insistit que un equip progressista continuï fiqués més ajudes que són les del transport per tant i si discurs que el que feia no estava ben fet i ara està mal fet jo no me'l crec és cert que això s'entra i ve un president d'anterior legislatura de la qual no reneguem en absolut però el que fem és quadrar la legalitat de tot això en les convocatòries és on determines quina quantitat va ser repartit per ajudes corresponents a aquest exercici i el criteri que és el econòmic és el econòmic en totes les ajudes econòmic se determinarà en cada convocatòria per què? perquè hi ha molts factors que poden fer que cada any això canvia fins ara les convocatòries no s'aportaran en el plenari senyor Mateus i quan vostè governava ja n'ha de portar-les jo pense que això no és una bona determinació i és una cosa per activitat no és per altra cosa en el pressupost de cada exercici apareix en el capítol 4 quina consignació té cada una de les ajudes vostè podria criticar-me que jo les baixara o les eliminara però i un d'això el que estem fent és augmentar-les i redistribuir-les d'una altra forma per què? perquè n'hi ha una ajuda més que l'exercici passat la legislatura passat no estava per tant molt orgullosos d'aquesta forma de treballar en context que per almenys es regula i que l'informe de l'any que ve seguirà tenint el reparo de la interventora perquè això que estem fent desvaldats per l'any que ve i escolta no he escoltat ninguna millora per part de ningú de vostès la senyora Anton que sí que ha dit que pot haver una cosa que s'ha quedat així precisament del Partit Popular però dels partits progressistes ninguna millora que cadeixen només que l'OES medalles i que quan jo estava fent una cosa i quan estic ara faig una altra i això no és política moltes gràcies moltes gràcies senyor Guenca senyor Mateo segon tor molt bé senyor alcalde jo crec que a veces queremos darle la vuelta a la tortilla tantas veces que al final creem que estem amb un pescat dentro de la sartén vamos a ver senyor Iván nosotros si después de tres años ustedes vienen y no son capaces de mover ni un paso para mejorar algo de los procedimientos evidentemente tenemos un problema muy serio en este ayuntamiento es cierto que lo tornemos en un 90% de las actuaciones que ustedes hacen y que son ustedes los que teóricamente reniegan con sus actos no con sus palabras con sus actos del gobierno del cuatripartito anterior yo no reniego para nada y todo es mejorable y yo cuando ustedes lo mejoren les felicitaré pero usted viene con unas bases que dice que son progresistas es usted quien dice que son progresistas y yo le pregunto por los criterios de variomación y usted me dice que no están en las bases usted en esos criterios de variomación no está priorizando por aquello que menos tiene y es lo que yo le pregunto y es lo que le estoy diciendo que estas bases deberían de contemplar y mejorarse por tanto sí que es una propuesta en este caso de este grupo político ¿por qué? porque unas bases tienen que determinar y concretar realmente las ayudas que queremos hacer y cómo las queremos repartir cada año en función de mi disponibilidad económica y mi capacidad presupuestaria determinaré qué dotación económica es la que yo voy a dar ¿vale? pero en las bases se determina el carácter de quien gobierna porque a lo mejor si somos progresistas decimos que a la hora de puntuar quiero puntuar con mucha diferencia aquel cuya renta familiar no supere de 20.000 euros y lo quiero diferenciar incluso con lo que se le pueda dar con aquel que esté ingresando 60.000 euros eso es lo que estas bases tendrían que decir que no dicen y como no le dicen yo le digo señor Iván que no son progresistas pero no me estoy inventando es decir artículo artículo 11 que usted trae en estas bases y dice las convocatorias las convocatorias han de concretar los criterios de valoración de les solicitudes y no pueden utilizar altres que previstos expresamente en la mateixa convocatoria pero también usted señor Iván no está determinando para nada cuáles son sus criterios de oportunidad y de prioridad política y por eso yo le digo que estas bases sirven tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular usted no se diferencia son detalles en los cuales usted puede estar discutiendo con el Partido Popular y por eso le digo que estas bases desde nuestro punto de vista como grupo político son mejorables estas bases gobernando con nosotros ustedes no las hubiesen sacado eso se lo puedo decir yo ya de antemano señor Iván pero es las bases que trae usted aquí son las son las bases en este caso que trae el Partido Socialista muchas gracias señor Pati ha quedado por claro su posición señora Sánchez sí a ver yo me quedo un poco despagada pero bueno ya no me sorprén res de socialistas de si ya cuando se trata de menysprear el trabajo que hicimos en el anterior mandato de manera conjunta y con mucha harmonía con mucho respeto y la verdad mucha coherencia con los valores políticos que compartían señor Iván 78 places públicas gratuítes de dos años y ese es el balance de cuatro años de la mea gestión porque porque las places de la escueleta infantil creada durante el plan zapatero y posada en marcha por ser afín durante el mandato del Partido Popular anterior se van a crear todas las places gratuítes 60 places gratuítes todas las places gratuítes en el anterior mandato gracias a un trabajo que nunca yo desmereceré de anteriores compañeros y compañeras de esta corporación que van a construir la escueleta y que la posaran en marcha y yo voy a poner las 60 places gratuítes durante la regidoria de educación y están contempladas también en el ple de condiciones de la empresa adjudicataria oiga usted o no y ahí tiene la interventora que lo podrá confirmar porque son plenamente gratuítes desde 2 a 3 años 60 más las 18 de la aula pública y gratuíta en la Escuela de San Rojo le agrada a usted o no no sé quín será el balance que ustedes farán y sobre todo la gente del nuestro pueblo fará de la su regidoria de educación y del su gobierno progresista que ahora nos duen unes bases plenes de rates y de incoherencias y volen así dir que son las mejores fases del mundo pues mira señor tienen mucho que mejorar y yo si ustedes escoltaran los diferentes miembros que se están haciendo un consell y se asesoran les dixaría sobre la taula igual que han dicho a los anteriores y yo creo que reconocer el trabajo desde más es siempre un ex de coherencia y de respecte a los compañeros y compañeros y yo sí estoy muy orgullosa de haber compartido con ustedes el anterior mandato no sé si ahora es ahora tornaría a gobernar con ustedes no lo tengo claro desde luego en bases como estas y en la falta de respecte que usted ha demostrado en la intervención seguro que en mí no contaría con ustedes para gobernar pero sí senyor 78 places gratuítes de dos años creadas durante la moja regidoria de educación y ustedes así porten unas bases que están cuestionando de introducir criterios económicos cuando lo que los goberts progresistas quieren garantir la gratuidad de la enseñanza en el 0 a 3 para toda la población sin exclusión eso sí que es progresismo eso sí que es mirar para todas las personas y para toda la infancia pero qué nos la una sense capa ayuda en la regidoria de educación que se venían los coches y se feían la foto si tinguéren vergonya no estarían diciendo todo lo que están diciendo de la moja gestión y de anterior mandato así que lo mínimo que pueden hacer es reconocer el trabajo y no desmerecer el anterior mandato porque si no vamos a decir unas cuantas y bien grossas y perciases muchas gracias señora Sánchez señor Anton gracias señora alcalde en la primera intervención he propós dejar de la taula esta ordenanza porque pensemos que falta trabajar más y que no hay errores que creemos que se pueden solucionar fácilmente el conjunto de disposiciones municipales debe ser estable predictable integrado y claro a fin de facilitar el conocimiento y comprensión para la ciudadanía además de las incongruencias que hemos encontrado en el texto normativo también trobamos que se colisiona en otras normativas como por ejemplo el convenio colectivo de trabajadores en los centros docents sí que es de ver que la conselleria regula la resolución pero ustedes así lo han obviado y os digo que dir el article no podran ser beneficiaris de estas ajudas els alumnes de fills o filles del personal treballador del centre que reciba les ensenyances gratuïtament el personal els treballadors de centres privats no paguen l'ensenyança dels seus fills i això no ho heu contemplat en aquesta ordenança i hauríeu de posar-ho i ja per finalitzat i donat que no accepten el nostre prec de deixar aquesta ordenança en estudi sí que ens agradaria que ens facilitaren el pla estratègic de subvencions regulat a l'ordenança general de subvencions de Silla aprovat en octubre que diu el següent l'Ajuntament de Silla i el seu organisme autònom en caràcter previ a l'establiment de subvencions hauran de concretar en el pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb l'aplicació el termini necessari per a la consecució els costos previsibles i l'esforç de finançament el qual haurà de superditar-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària ens agradaria que aquest pla estratègic de subvencions que ja farem aprovar en octubre ens facilitarem i altre error que hem trobat és el tema de la publicació en el tabló d'anuncis perquè si fem cas als antecedents com he dit abans és del 5 al 13 d'octubre si anem a l'edicte es va publicar del 18 de jun al 2 de juliol que és el que toca però si anem al certificat de publicació en tabló d'anuncis te diu que va estar publicat del 18 al 28 de jun per tant ens agradaria que aquesta ordenança es quedara per tot això que hem comentat damunt de la taula gràcies Anton atenem la seva petició xerguenca Bé mire senyora Anton crec que sa possibilitat diguem que no anem a tenir la seva petició pues mira la tenim perfectament si vostè ha trobat incongruències jo estic de xingres i passen correctes pues clar que sí la deixem damunt de la taula i la millorem per què no si no té més sentit que això el que ha de ser és algo que siga positiu per a la gent del poble la deixem damunt de la taula i la portarem en setembre revisada revisada vale mire el pla general de subvencions no podem aportar-los perquè no està aprovat de fet és un requisit el que nosaltres tenim és una ordenança general de subvencions el pla general de subvencions anual no podem aportar-lo perquè no està aprovat però no és que no està aprovat per aquesta corporació que des del 2003 que està la llei de subvencions no s'ha aprovat cap clar cap cap corporació que té la zona de joventura que ha de ser aprovat el primer en el 2004 bueno pues lo que pasa en eixes coses és que ni l'Ajuntament de Villa ni el de València ni la Conselleria d'Infraestructures normalment no s'han aprovat desparat de subvencions ara que s'obliga fiscalment a aprovar-los és quan tots estem donant sèrie d'aprovar-los ara perquè si m'han els informes per tant quan portem el 2022 pues el debatirem en el plenari i la portarem que no és més que altra cosa que ficar les subvencions que té previstes en el pressupost i la manera d'autorgar-les ni més ni menys tampoc anem a això per tant dicem damunt de la taula ho estudiem i al setembre portem més maixacat i més estudiat agafem les seves propostes i per favor o passem per escrit vostè que se va estudiar no com a altres la proposta i agrairíem que aquesta col·laboració la fes a partíssim mira Sánchez jo no renego de lo que vaig fer i sempre alevaré lo que vostè va fer l'institutora passada lo que me pareix sobrant és l'autobombo el gràcies a mi el jo vaig fer el jo tal si no és per mi no perdone avui estem debatint això perquè vostè no ho va fer correctament sap per què no ho va fer correctament? no per la seva culpa perquè no li digui ningun informe vostè t'ha que presentar unes bases i mire Sánchez Mateus l'article 11 apartat 4 la renda percebuda per tots els membres de l'unitat familiar de la persona que sol·licita l'ajuda en l'exercici fiscal i dits de límits s'establirà a cada convocatòria i això és el criteri criteri econòmic la renda que percebica cada família article 11 apartat 4 i se determinarà en cada convocatòria i per què se termina en cada convocatòria? perquè any a any això pot canviar per mil circumstàncies perquè n'hi haguen menys fondos que donar perquè n'hi haguen més fondos que donar perquè n'hi haguen una crisi o una pandèmia com la que ania ara perquè se tornem molt progressistes i la gent que guanya més de 50.000 euros no se li dona l'ajuda per mil coses i el que se dice això és el govern de turno en base a aquestes bases que és el que sol·líricament es faltava per tant com que anem a tornar a debatir això jo li demanaria que ja que vostès sotan progressistes feren les esmenes quan es ha fet el Partit Popular i aixina perfeccionem el test entre tots i servirà perquè governi el Partit Popular i el Partit Socialista o es carrenida o compromís i tornen a governar i jo no renegui del que vaig fer en el passat de fer-te que el que vaig fer en el passat aportar-te este present i me aportarà el futur senyora Sánchez ¿vale? Lo que no vaig a fer és autobombo de coses que he fet perquè intentes superar-me dia a dia intentes millorar dia a dia i el present no me és que és una fita per el futur i vostè viu anclar en el passat reaccione i evolucione i si no vols tornar a governar en aquest Partit Socialista de aquest poble no passa res per ir nota per ir nota la ciutadania també us digue de manera contundent que no volen que governar en vostè i vosaltres pengarem nota o sigui que l'esperència està aquí tranquil·la que ho tenim tots clar Moltes gràcies i ara que no es va votar el que sí que els agrairia a tots els grups és que aporten idees per a que assoisca de la millor forma possible per a garantir les millors ajudes als nostres xiquets i xiquetes ¿vale? Doncs entonces queda damunt la taula el punt i en setembre tornarem a dur-lo junta l'anterior que també s'ha quedat damunt la taula se propone una modificación de créditos por suplemento de créditos en diversas partidas por importe total de 26.391,92 y se dota en su mayoría por precisamente la reducción del crédito en la partida de fiestas y también por un trasvase de crédito desde la partida de subvenciones e inclusión social-educativa que se trasvasa a la partida de gastos diversos de infancia de juventud y adolescencia per a la contractación de monitores para atender de manera especial a niños con necesidades especiales el resto de partidas pues que se minoran pues fueron en su momento perdón que se suplementan fueron en su día minoradas por otras transferencias que bueno se estimaron en su momento urgentes pero que bueno no quita que en el último trimestre del año puedan necesitar ese crédito y por tanto se repone desde la partida de fiestas que ahora se encuentra disponible y nada más por mi parte no tengo nada más que decir Muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna intervención? Señor Mateos Sí no sé si me ha visto pero yo quería hacer una pregunta Sí, sí tranquilo ¿me diría? Sí ¿quién a saber cuánto después de esta modificación de crédito cuánto quedará disponible en la partida de fiestas? Se lo puedo responder yo porque estaba esta mañana viendo unos números y tal y está alrededor de entre 40 y 54 según si lo que le estaba comentando antes a fecha de hoy tenemos 40 y si liberamos los 14.200 euros estaríamos hablando de unos 54.200.000 otra pregunta Entre 30 y 40 ¿no? No, no sé si se ha cortado 40 o 54.200 ¿se acuerda lo que le he comentado antes de la plaza de todos? Vale, vale Vale, ahora tenemos un crédito delibrado de 40.000 y puede puede también acoplarse los 14.200 euros que serían 54.200 euros Perfecto, mucho gusto ¿alguna pregunta más? ¿alguna intervención? No, vale Bien, nosotros ya manifestamos que nos vamos a abstener ¿se me oye? Bueno, no sé Sí, sí, perfectamente señor Mateos perfectamente Sí, nosotros manifestamos nos vamos a abstener entendemos que es una modificación de crédito lógica sí que nos interesa saber cuál es la previsión del gobierno con esta disponibilidad de fiesta pero evidentemente pues la preguntaremos y trabajaremos a partir de septiembre octubre también en función de cuál sea la previsión de este caso de la situación COVID del municipio en general y evidentemente pues sirve para dotar partidas que en su momento pues fueron fueron retraídas económicamente nosotros bueno ni vamos a votar a favor ni nos vamos a votar en contra simplemente nos vamos a abstener dado que tampoco vemos un serio problema en algunas partidas muy bien muchas gracias pasamos a las votaciones señor Ventura sí muchas gracias bueno pues efectivamente por la nuestra parte veguen que la modificación en las partidas es para recuperar reducciones que se vayan a hacer anteriormente en otras modificaciones de crédito y en ese aspecto lo veríamos enraonable la decisión que se ha pres por el gobierno de la cancelación de las festas pues bueno pues el hecho de que se reducir de esa partida pues parece también enraonable lo que pasa es que también nos duraría a un otro a un otro debate la situación en la que estamos que se están prenent las medidas que la verdad es que bueno pues ahí sí que le demanarían que tengamos en cuenta las opiniones de los diferentes partidos políticos respecto a las situaciones en las que estés porque en ningún momento se nos ha considerado incluso hemos demanado información en comisión y a base de preguntar pues bueno pues alguna respuesta nos ha dado pero tampoco más ya lo último que en la última comisión es que efectivamente quedaban suspesos todos los actes tanto desde julio como el mes de agosto y que únicamente para el día del Cristo pues haría alguna alguna cosa reducida pero bien en cuanto a lo que es la modificación el partido en este caso s'ha de tener también gracias muchas gracias Veniparrell, Silla, Assistencia Técnica, Proyecto de Renovación Urbana y Actividad Económica. Bé, como ustedes saben y en la comisión de Portaú se lo vamos a explicar, pues, estamos, como no puede ser de otra manera, muy interesados en recaptar fondos europeos y por eso tenemos que contratar empresas que nos guíen en este fin. Y el objeto de este convenio que vamos a hacer en el caso de Veniparrell, como vení la cláusula primera, es la colaboración regular del sistema de cooperación horizontal dels ajuntaments del cas de Veniparrell i ajuntament de Silla per a durar a cap la contractació conjunta dels serveis de consultoria per a identificació dels projectes i el control i seguiment de les convocatòries de subvencions giniers susceptibles de financiació per a l'escripció de cada uns d'ells. Respecte als fons europeus providents de plans o de fons de programa operatius del 2021-2027, per a les zones indústries incluïdes en l'estudi redactat per la càtedra Empresa d'Ivalterra Universitat Politécnica de València en les condicions i els llimis que s'establisquen en l'apartat 1, article 6 i l'article 6. Bé, alguna pregunta? Passem a intervencions. Senyor Ventura? Únicament una pregunta, si es pot dir, perquè crec que el percentatge en la reunió que van a tindre no ho acaba de tindre clar, si es pot dir el percentatge, que en este cas assumirà l'Ajuntament de Silla, respecte a tot el estudi. Gràcies. Bé, deduïs que no estarà, però li el faci jo ara en una simple regla de 3, la mateixa, perquè crec que sí que tenim el que ens toca pagar i el total que són de 7.908. si nosaltres tenim que pagar 9.693, i en aquell moment he de estar, si això no. Nosaltres tenim que pagar 9.693, dividit entre 7.908, és igual, nosaltres tenim que pagar un 68%, aproximadament, si tenim en consideració el que és el total. D'acord? Alguna pregunta més? No? Voleu que passem a intervencions? Passem a votacions? Sí, senyor alcalde. Sí, senyor Mateos. Sí. Sí, bien, evidentment nosaltres vamos a votar a favor de este proyecto, dado que también entendemos la oportunidad que se genera con los fondos europeos. Pero la vez que vamos a votar a favor de este proyecto, le recordamos que hubo una propuesta que este grupo político presentó en el pleno de mayo, en el cual se planteaba la posibilidad de crear una comisión que al final cambiamos de nombre a cualquier otro organismo de seguimiento de proyectos europeos. Y, evidentemente, ustedes en estos dos meses para nada han convocado. Sí que se nos convocó en una reunión, en una junta de portavoces para presentarnos este proyecto, pero se quedaron a la espera, ¿no?, de presentar y de convocarnos para este órgano de trabajo para que los diferentes grupos pudiésemos estar haciendo propuestas. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo, dado que, evidentemente, en septiembre se van a aprobar definitivamente, después de todas las alegaciones, los diferentes proyectos de ley para la gestión de los diferentes fondos europeos. Y entendemos que son dos meses en los cuales se está perdiendo el tiempo. No estamos trabajando en otras líneas de actuación y, evidentemente, nosotros echamos de menos y así nos creíamos con ese proyecto, con esa propuesta que llevamos nosotros al pleno, que se votó por unanimidad, por el consenso, donde este grupo político, además, modificó y asumió las sugerencias con tal de que saliese por unanimidad y la realidad, por desgracia, es que después de dos meses todavía no hemos recibido ninguna convocatoria. Nosotros le instamos, señor alcalde, a que como máximo representante y responsable de la gestión de estos recursos europeos recupere ese compromiso y ese punto de encuentro que fue el pleno de mayo de 2021, en el cual había una propuesta de trabajar todos los grupos políticos para traer el mayor número posible de recursos de los fondos europeos. Se lo recuerdo porque evidentemente entiendo que a partir de septiembre puede ser que de alguna manera no sé si esa es su planificación o cual y sí que nos gustaría que se nos diese una respuesta a esta pregunta. ¿Es una pregunta, señor Mateos? ¿Es una intervención o una pregunta, señor Mateos? Señor Mateos. No, intervención, intervención. Vale, vale, disculpe, era por si la pregunta le contestaba ahora y si no, pues, los compañeros y compañeras que tomen la palabra. Señora Sánchez, ¿quiereos intervenir? Sí, este convenio se va presentar en una reunión previa que vamos a tener. No era una comisión, la comisión que propósaba Valentín Mateos a través de una moción. S'ha de constituir esa comisión para trabajar los fondos europeos, encara no no se ha hecho, pero entenemos que se ha presentado en tensión y en forma y se ha consultado y, por tanto, la votaremos a favor. Muchas gracias, señora Sánchez. Piero Ventura, ¿volvo a este torno de palabra? Sí, muchas gracias. Bé, pues, en este caso, efectivamente, como ya han anticipado también los portaveos de los otros grupos municipales, es un proyecto que, en este caso, se nos va presentar primeramente en una junta de portaveos que tenguéramos y que, efectivamente, lo ve que es muy oportuno que, en este caso, se hace un estudio para intervenir en las zonas industriales de municipios de Silla, el Beniparrell y el Cácer. Y, por tanto, al final, es para contactar a una empresa que hace este estudi para poder obtener más en adelante los fondos europeos que siguen oportunos o otras subvenciones, porque no necesariamente tenemos que ser fondos europeos, sino que pueden ser subvenciones de otras administraciones, también, y, por tanto, lo veguemos oportuno y votaremos a favor. En cualquier caso, también, reclamar que, efectivamente, se va acordar que se crearía una comisión para trabajar conjuntamente en todo el asunto de fondos europeos y, a parte de esta reunión que tuvieran en concreto para el proyecto este, no hemos tenido ninguna otra y, si, le demanamos que, en cuanto antes, torna a convocar reunión para ir a trabajar sobre este asunto. Gracias. Moltes gracias, señor Ventura. Bueno, antes que revuís prena una certificación porque la base l'havia pres de la primera anualitat y está viendo estos números y el porcentaje que participa cada uno en el total del contracte que vamos a hacer en la empresa, el contracte total son de 7.908 euros y si ya tiene una participación del 54%, venía, tiene una participación del 32% y el CASA tiene una participación del 13%. Esto es proporcional a los metros cuadrados que tiene de polígono industrial en cada población, como les voy a decir a vosotros en la comisión que van a crear los portaveus. Prévia a esta comisión que se ha de crear en un futuro, que le voy a decir al señor Mateos que efectivamente seguimos trabajando de valent. El que pasa es que son cosas que son muy costosas, como por ejemplo encontrar la empresa después que nos demandamos ofertas para poder contractarla, ¿sap usted que esto es muy costoso y se tiene que hacer en muchas reuniones como les voy a decir que se ha de venir per a buscar subvencions en altres entitats. Però jo crec que estem bé de temps dins de nostres recursos. Tampoc som nosaltres un ajuntament que té recursos específics per a projectes europeus, però jo crec que anem prou avançat mirant també com a altres ajuntaments i més que anirem. Me comprometo que en septembre farem la primera reunió i ho ficarem damunt de la taula conforme estem i ho parlarem. Bé, voleu alguna altra intervenció? Passem a votació. Estem tots d'acord? Audit? Aprovar-ho? Sí? Vots a favor? Deduís que tots a favor? Bé, perfecte. Moltes gràcies. I ara ens queda... A veure... Un segonet. Así está. Bé, doncs este era l'últim punt de l'ordre del dia i ara asuntos no inclòs fora de l'ordre del dia no n'hi ha cap i se n'anem a premsi preguntes dels companys i companyes. Senyor Mateus? Sí, senyor alcalde. Tenemos dos ruegos o preguntas, vale? Una es dirigida en este caso a la Concejala de Educación a Laura Millán porque en comisión solicitábamos conocer cuáles son los ratios pero en cuanto a la ocupación de las diferentes líneas en cada uno de los colegios y bueno, yo, a lo mejor ha sido que yo no expliqué bien pero la información que hemos obtenido es el número máximo de alumnos por cada por cada nivel educativo vale? Nosotros nos interesa saber es en el PATI en redes católicos cada una de las líneas en primaria en infantil saber cada curso pues cómo se encuentra ese ratio del teórico máximo que se podría permitir y el real que tenemos en cada una de las aulas esa era la pregunta que hacíamos vale? Y luego la otra pregunta que le queríamos hacer es a usted señor alcalde recordarle pues que hubo una moción que presentó en este caso este grupo político donde planteaba la necesidad de construir un nuevo centro de salud y dado que ha pasado tiempo más que suficiente pues saber qué reuniones se han mantenido en este caso por la propia consellería de sanidad principalmente con la dirección y la sección de infraestructuras en la propia planificación que ellos tienen cuáles son las propuestas que ustedes le han trasladado y evidentemente cuál es la respuesta que estamos teniendo en este caso por parte de la consellería de sanidad sí efectivamente y además ya tomamos contacto con el propio centro de salud aproximadamente incluso antes de que ustedes lo trajeran a pleno y lo comenté yo ese día tomamos contacto con la dirección del centro de salud de Silla para que exactamente nos dijeran cuáles eran las carencias que tenían al respecto porque claro una cosa es que uno deduzca piense o crea que se queda pequeño cosa que no pongo en duda pero sí que es verdad que como mínimo necesito un informe para poder defender allí donde vaya exactamente cuál es la necesidad que tenemos en esta población respecto a los servicios que estamos dando y los que teóricamente deberíamos de dar o en qué condiciones están a fecha de hoy lo he pedido también a la nueva dirección del centro aproximadamente hace tres meses todavía no se ha presentado absolutamente nada por lo tanto visto que a lo mejor ese papel o ese informe a lo mejor pues no llego a tenerlo pues tendremos que actuar de otra manera pero entiendo que por cortesía tendremos que ir de la mano del centro de salud que son los que realmente tienen esa necesidad o esa queja entre comillas sino un grupo político que en su día no pusieron ustedes absolutamente nada sino que si ya necesita un centro de salud y estaría bien tenerlo pues estupendo muchas gracias todos contentos pero claro eso no es tan sencillo ahora que ir a Valencia a decirles el motivo por el cual necesitamos el centro de salud y cuáles serían las condiciones entonces pues tranquilo que eso lo tengo en mente y estoy esperando a que me den el informe para poder ir donde sea necesario a lucharlo señora Laura Millán las preguntas que le ha realizado el señor concejal Sí, bueno pues mañana te lo paso Valentín porque yo entendí lo del rate vale disculpa y mañana te lo paso Vale pues señor Mateos mañana se lo pasará la señora Laura se lo pasará la pregunta que usted ha realizado la conversación señora Sánchez Sí, también para la señora Laura Millán ¿cuántas places gratuítes que es interesante saber en este punto en el que estudiamos que también va a ser mutuamente a costat de tramitar en las sus diferentes fases y con mucho esfuerzo desde la regidora nos parece bien que se posposa por el año 2022 y se va ajozando m'agradaria saber también de la su propia veu m'agradaria saber también de la señora Laura Millán si ya te he previsto alguna planificación en los servicios sociales para que no se tornen a repetir las cifras del sentimiento escolar el propio curso y m'agradaria también saber y eso me puede pasar por escrito ¿quín percentaje de enseñamiento en valenciano ha quedado finalmente en la aplicación del plurilingüismo en los dos institutos Enric Valor Sánchez-Warner y también en la ESO en Sagrada Familia Per tant ya para el señor alcalde también he dirigido una pregunta en nombre de las familias del cementerio creo que el señor el señor Nacho Ventura también le ha fet una pregunta en concret pero creo que no le ha contestado ¿Volem saber si se va a ficar en contacte con las familias antes de que se toquen las lápidas o antes de que se faca alguna intervención o si directamente va a actuar de oficio sin advertir o sin comunicar que van a estar allí en tus trabajos en las lápidas de sus familias y ya para acabar desechar a todos buenas vacaciones bon estiu y se ve en el próximo curso escolar en septiembre seguro que con muchas ganas de trabajar con muchas energías y evolucionando siempre Iván Cuenca con usted evolucionando siempre Muchas gracias señor Archidora El tema del cementerio miren n'hi ha un informe y si volen el pasaremos en el que n'hi ha que actuar de forma urgent d'acord cuando n'hi ha una cosa que es emergent y urgent lo primero que se hace es intentar ponerse en contacte con las familias se pone en contacte solo con las familias las cuales teníamos noms apellidos y número de teléfono ¿por qué? pues porque es de ver que todo eso nos tiene que donar unas oportunidades y eso te da unas oportunidades y lo que te digo es que tienes unas carencias unas mancances realmente cuando se han fijado a investigar resulta que de las 90 lápides a lo mejor solo tienes 15 números de teléfono en las fichas porque no hay lápides que tienes desde el año 36 y no hay lápides incluso que no son de la silla porque las cuartas files muchas veces ocupan gente que no tenemos familia bien dicho eso nosotros estamos intentando de ponerse en contacte con todos pero la pregunta y la contesto directa ¿ustedes van actuar o van adquirir el primer no actúen actúen porque si cae la lápida y mata algú después direm ¿por qué no actúan? ¿de acuerdo? esto está claro y esto lo tiene que entender la gente estamos intentando buscar a todos los familiares pero en el momento ya no podemos traer más porque este matrim Felipe va tan bello toda la semana la semana pasada buscando pero de amigos de amigas de vecinos de vecinas porque al final es un trabajo de camp porque no tenemos más números de los 90 entonces lo publicaremos en el blog porque ahora está publicado en la web está penjada allí en la porta del cementerio pero no podemos arribar a todos me pueden dir ¿i això no s'ha podido actualizar durante los 50 años pues sí posiblemente pero no hubiera falta ahora cuando te cuenta de la mancanza que no hay y ahora el año que viene pues ficaremos y dotaremos una parte de presupuestaria para que venga algún equipo de gente y que una por una identifique quiénes son los familiares y ya está nos tiene que donar esa oportunidad la señora Sánchez y no pasa absolutamente res ¿de acuerdo? Lo que sí que garantiz que es que el día 1 de novembre estarán fijadas siga con siga les lápides estarán fijadas y torna a repetir lápides muy pesadas de 2 kilos y maniobrarles es muy complicado ¿de acuerdo? Es un tema sentimental pero bueno son cosas que se tienen que hacer Respecte a mire le he hecho una pregunta no sé yo a la señora Giné y a la señora Millán me voy a contestar yo abans pero no por llevarlo a la vez sino que después ellas que parlen lo que lo que lo que lo que yo no sé si la señora Carmen envoldrá una gente de igualdad y la señora Laura Millán envoldrá un técnic de educación lo que sí que le he dicho a usted y no 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 volía entrar antes a decir pero creo que no ha buscado en estos tres años que no le ha agraído toda la tasca que hace nosotros por lo tanto no se se lo que y puede tirar de mi de la señora Sánchez de acuerdo lo que a cada vez ponen discrepancies ¿vale? Pero realmente este matí dur ya una semana o dos setmanes estic treballando en el equip directivo de l'Ajuntament en el staff y estamos mirando si a septiembre dotemos una persona para el Departamento de Educación ya lo digo y estamos en eso ni la señora Laura lo sabe porque no me gusta hablarlo Fins que no estiga la intención Cixa d'acord la intención Cixa no tenim nom pero la intención Cixa entonces es una cosa que estem parlant y lo dic sinse ningún pudor con soy yo lo lo digo ahora y no pasa absolutamente res porque es un departamento que efectivamente requerir un tècnic un buen administrativo que pueda dur y junto al regidor o regidor pueda manejar este departamento esperemos poder tínderlo y si no pues nada seguirem trabajant como abans y también dirle que la gente igualdad este martín ha tingut una reunión la directora general de programes socioeducativos y de igualtat es una dirección general que está teniendo problemas porque nos están dotando de mucho personal pero al final la quantidad económica que nos donen es muy ínfima respecto a la equiparación de sols de los propios companys funcionarios y además no tenemos infraestructuras para absorberlos y en esa reunión han tret el tema de la gente igualdad y le han demanado que se doten a la ajuntamiento de Silla como mínimo un 75% de una persona ajuntada del 75% para el año que viene la gente de igualdad y ahora si vol le contesten a la señora Millán y a la señora Giner si les agradarían pero yo le digo la situación actual para que lo sabían todo porque no no hay nada que amagaran en el poble ¿Vale? Senyora Giner a usted le agradaría tener una gente de igualdad T'agrada ficarme en compromisos eh A mi m'agradaria per llevarme també una càrrega de treball pero yo creo que la feina que estoy fent la estoy fent bé porque me diuen y yo creo que Raquel no te vas de prendre mal pero a veces sabemos que estamos fent bien la feina pero no es precis decirlo siempre y yo creo que es lo que te volían decir los mis companys que somos dones que son válides sabemos hacerlo bien pero no necesariamente tenemos que decirlo a toda hora y no me agrada a mi estos confrontamientos pero que vamos que yo faig la moja faena la faig a gusto y si tengo una persona que me pot tirar una maneta pues pues suposo que siempre es d'agrair pero que yo la faig a gusto también y creo que estoy fent cosas vale senyora Miran pues igualmente con Carmen nos agradaría pero la feina que nosotros hacemos también creo que val mucho y nos agrada hacerla vale senyora Miran li ha fet una resta de preguntes per favor poco te voy a contestar algunas otras te las te las te las contestar por me me has preguntado en primer lloc las places públicas y privadas que hay en San Roc tenemos 18 places para dos años en la Escoleta 60 en la Llimeda 76 y en los menús 33 que son las que tenemos en en segundo lloc me dios que el asentismo escolar este año como todo el mundo sabe hemos tenido una pandemia y obviamente hemos tenido asentismo escolar claro los padres tenían parte y no se han llevado a la escuela pero supongo que todo controlado los sociales han trabajado tanto en los chicos como en las escoles y al final del curso sí que es deberes que los profesores nos han agraído la forma de trabajar y que todo esto se ha normalizado al final de todo son que hay 6 chicos que son los que normalmente están siempre en problemas pero vamos hay que comprender que han tenido un COVID y mis padres al principio de curso no se han portado a escuela cuando han estado en las clases invadidas por el COVID tampoco se han portado a escuela y eso es lo que todo se ha sumado en tercer yo me habías preguntado es que me has preguntado tanto Raquel que ya me he descontrolado el edificante evidentemente para el 2021 o 2022 o bueno para el 2022 o 23 mejor dicho que estaría fet lo otro que era es que es que has preguntado tanto si s'han tancat aules de tres añeys per baixar de natalidad porque no 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 les aules que tenim actual són de tres anys tenim un any vives en Sant Paràs un altre en Sant Roc un altre en el Pati dos i Sagrada Família dos i en Riscat dos de tres anys que estoy parlant si evidentment i si estan notant en tots però no solament en tres anys en tot Algú més era? Ai, lo de Valentín el mateix que li passaré a Valentín t'ho passarà a tu també la pregunta també perquè suposa que valencià el percentatge dins del programa plurilingüe institut i de sagrada els percentatges d'ensenyament en valencià anglès i castellà que han quedat d'acord ho passarem i ja està moltíssimes gràcies Laura i passes al regidor les preguntes que t'han fet el partit popular els membres del partit popular volem fer alguna pregunta Moltes gràcies Sí, són diverses qüestions En primer lloc respecte al cementeri vostè en la seva resposta anterior quan estàvem parlant del punt de decret i d'actes ha fet un comentari que entenc que no ha sigut intencional però en qualsevol cas que nosaltres sí que volguerem aclarir Les fotos que valen publicar en la nostra en les nostres xarxes socials són fotos que ens van passar persones que s'han vist afectades per aquesta situació i que donada la situació lamentable en la que es van trobar les seues lápides o en este cas bueno perquè van ser diverses persones les lápides dels seus familiars per terra en les flors tirades per terra totalment brutes perquè estaven plenes de terra evidentment aquestes persones no van ser responsables d'eixa situació van fer les fotos posteriorment les van facilitar i nosaltres les van publicar criticant la situació lamentable en la que se troba el cementeri per això jo ara bueno li puc tornar a fer les mateixes preguntes que li he fet abans encara que m'ha contestat alguna però si vol les dono per reproduïdes i vostè si me vol contestar alguna més o com ha dit abans me les contesta per escrit però en qualsevol cas el que sí que li volguera sol·licitar respecte a aquest assumpte és en primer lloc deuen de ser més àgils quan realment n'hi ha una actuació d'urgència vostè mateix ha recorregut que n'hi ha un informe de la tècnica dient que se trobava en una situació d'urgència no pot ser que una cosa siga urgent i al mateix temps perillosa perquè ja ha provocat danys personals en determinades persones que no hem aclarit quantes persones han segut que les obres se retracen hasta el mes d'octubre no pot ser la manera de funcionar d'aquest ajuntament quan n'hi ha una hora d'urgència se t'ha d'actuar d'urgència i se t'ha d'urgència o bé posant els mitjors propis necessaris si no n'hi ha prou ampliar-los i si no fent una contractació amb una empresa especialitzada en aquest tipus de coses i que s'actue d'urgència perquè aquestes coses es facin quan abans que és el que nosaltres li volem plantejar i per si encara només que s'han posat en contacte em sembla que ser la informació que ha dit antes en 15 familiars de 90 nitxos que n'hi ha els instem a que per favor localitzen quan abans els familiars i els donin notícia de la situació en la que es troben les seues nitxos i els seus familiars les làpides dels seus familiars en estos moments instem a que per tant ho comuniquen lo més pront possible bé per una altra part volia fer-li unes preguntes relacionades amb temes de salut pública d'unes preguntes que d'una sol·licitud que ja li vas fer en el ple passat els veïns del carrer de la Sajor per el problema que tenen en el parc de gossos encara que pareix més un lloc on van a fer les seues necessitats els gossos han volgut intervindre en este ple i no se'ls ha facilitat la possibilitat d'intervindre en este ple perquè volíem fer-li a vostè directament una sèrie de preguntes nosaltres volíem fer dos qüestions una de caràcter general en primer lloc sol·licitar que quan abans el ple l'Ajuntament disposa del local necessari per a que podan fer els ple presencials i que a més a més dels regidors puguin assistir el personal perdó els ciutadans és un dret que tenen els nostres veïns a poder assistir als plens de l'Ajuntament i si volen fer pregs o preguntes quan acaba la sessió plenària tenen tot el seu dret i per tant instem a que l'Ajuntament si això es va continuar allargant que ja duem un temps i se ha de suspendre els plens per no tindre el saló de plens les condicions adequades que se busqui el lloc adequat i necessari per a que es puguen fer els plens presencials sol·licitud que fem i que en qualsevol cas mentre això sigui possible que si algun veí o alguna associació de veïns vol fer algun preg o alguna pregunta que se li faculti tècnicament per a que puga encara que siga en el moment de pregs i preguntes tindre l'enllaç per a poder accedir al ple telemàtic i que puga fer les preguntes oportunes que ells considerem es pareix que és coartar la llibertat dels nostres veïns quan ells no poden fer aquestes preguntes i jo avui ara en estos moments vaig a llegir exactament paraula per paraula les preguntes que a vostè li volien fer en el ple de bui di guai xina se pondrían ustedes a dos metros del lugar donde comen y duermen en su hogar un lugar habilitado para que los perros del pueblo vayan a defecar y a orinar de manera continuada todos los días se asomarían a la ventana para respirar mientras se van acumulando los excrementos y orines así como para contemplar las vistas de esos animales defecando y orinando mientras ustedes comen en su casa les gustaría tener enfrente a dos metros de su mesa y su cama un lugar con ladridos heces orines pelos y parásitos todo ello mezclado algunos días con productos que no pueden ocultar ni disimular tal insalubridad sabe usted lo que es la empatía porque los vecinos sufrimos este calvario es horrible vivir aquí nos gustaría que se pusiera en nuestro lugar por favor llévese este pipicaca a otro lugar estas son las preguntas y el PREC y la solicitud que le volvieron hacer los veíns en el PREDWI que están afectados por este par de gozos o este pipicaca como dicen los vecinos que efectivamente es lo que parez porque la verdad es que de parte tiene muy poco porque las instalaciones que allí no hayan para los gozos la verdad es que es res por tanto el Partido Popular en este caso además de haber trasllado estas preguntas se afetxin nos van a decir que en este momento no se había rebut cap información por parte de la Conselleria y volía tornar a preguntar si esta semana n'hi ha hagut algún cambio en el ple pasado ustedes van a aprovar el reajustament de las anualitats del ple edificante del col·legio El Patí de Lluís Vives y de Sant Roc y volía preguntar si ya en la Conselleria la autorización de la aprovación de este reajustament de las anualitats Por cierto espero que lo que ha dicho la regidora haya seguido un lapsus y no siga de veres porque ha hablado de que las obras serían para el 2022-2023 cuando lo último que se va a aprovar en el ple era para el 2022 Enten que ha seguido un lapsus y quizás volía hablar del próximo curso del segundo curso escolar 2022-2023 pero bueno en cualsegual clase que lo aclarisquen Una otra parte en el último ple también les varen preguntar sobre la reforma d'urgencia así a veces urgencias parece que son todos menos urgencias de la reforma sobre el Colégio Verge de Sant Parat porque n'hi havia un informe de l'arquitecte municipal que va hablar de la urgencia de las obras que se tenían que hacer el Colégio Verge de Sant Parat y ustedes se nos vayan a anunciar que era una obra que anaba a hacer la Conselleria directamente que se tenían que haber hecho ahora este estío evidentemente las obras de este estío no se han comenzado y ustedes nos van a decir en el ple pasado que se n'anaban a reunir a lo largo del mes de julio en Conselleria y que nos dirían alguna cosa en la comisión no nos van a decir res le pregunto si se han reunido y si se han reunido si nos pueden decir quina conclusión cuando se van a hacer las obras de urgencia del Colégio Verge de Sant Parat Bé i finalment bueno també volia aprofitar donar que va ser l'últim ple que anem a tindre abans de les festes no festes bueno pues per una part donar-los les felicitacions a tots vostès i per supost també a tot el poble de Silla a tots els veïns i veïnes del nostre poble que passen dins de la situació també lamentable que estem passant pues ho passen lo millor possible i que almenys bueno per part nostra sí que participarem en la en la missa que celebrarà la missa del Santíssim Cris que evidentment és el punt original i neuràlgic de les festes de la nostra població que és en honor al Santíssim Cris de Silla i que almenys el Partit Popular sí que participarem en la missa que es celebra aquest dia i en els actes que es puguen fer les salutacions i les felicitacions d'esta per este dia i acabe i acabe i acabe i acabe i acabe i acabe i únicament simplement dir que respecte a la situació sanitària sí que ens agradaria bueno doncs que donar la situació que es trobem en aquests moments també demanar la màxima responsabilitat com ho han fet durant molt de temps tota la nostra població tota la població en el seu conjunt de manera majoritària i sí que ens agradaria que tot el món estara majoritàriament per una altra part considerem que no se deu culpabilitzar a ningun sector ni tant en quant a les franxes d'edat no se té que culpabilitzar a la gent jove ni a la gent jove molt responsable que actua molt correctament i per tant creguem que no es deu de culpabilitzar als jovens de la situació actual tampoc se deuria de culpabilitzar a ningun sector com per exemple l'hostaleria o de l'oci sí que creguem que deguem de demanar la màxima responsabilitat a totes les persones però també als governants i a totes les administracions crec que deuríem d'exigir que s'augmenti la nació el màxim possible ens han informat que n'hi ha hagut algunes vesprades que no s'ha pogut vacunar probablement no en este cas perquè el personal no volguera fer la vacunació evidentment ni pora insuficient sinó que per falta de vacunes hem d'exigir que la comunitat valenciana disposarà de les màximes vacunes possibles perquè se puga incrementar la vacuna en una altra que se posen també i exigir tots els mitjors necessaris i això sí que la conselleria hauria de fer un esforç de posar tots els mitjors necessaris per a dotar de majors recursos humans i materials al centre de salut està col·lapsat no s'estan poden atendre moltes de les quidrades que fa la gent que té altres problemes diferents al Covid i on se retracen les cites no evidentment per voluntat del personal que n'hi ha que donar-los l'enhorabona i felicitar-los pel treball que estan fent però sí que nosaltres com a ajuntament li hauríem d'exigir la màxima dotació de recursos humans i materials a la conselleria i per tant que n'hi haguera també un major control per part dels positius que n'hi haguera un major per tant responsabilitat per a tots per a les persones també però també per a supòs per a l'administració gràcies Moltes gràcies respecte de l'últim Al final al final se n'anem se n'anem ja per tots els puestos no? Per a més un mítin que altra cosa quan t'estàs mirant que la comunitat valenciana o l'estat espanyol és dins d'Europa el que més percentatge té de vacunats i a la resta del món el que fa 4 o 5 jo què sé està clar que sí que com més vacunes tinguem més ràpid anirem però no n'hi ha un pero que valga estan fent molt bé la conselleria està fent molt bé l'estat espanyol una altra cosa que li agrada a vostè menys o menys però els datos són empirics i li convida que mire els percentatges de vacunats de tot el món i veurà on està la comunitat valenciana i on està Espanya tot millorable per suposat que sí respecte al tema del pipí que no és pipí que estem mal acostumbrats jo no sé com tindré que dir-ho un milió de vegades és un parc de gossos això no és un cagallero de gossos ni per fer pipí els gossos això és un parc de gossos el pipí és una altra figura que va eixir d'edificació fa molts anys i al final està obsoleta que ningú du i és on se posa allí les bolsetes perquè la gent vagi a els gossos explícitament t'ha de fer car o a fer pis i després la repregna i se la porten mire ha fet vostè una pregunta d'un senyor que aquest matí s'ha ficat en contacte amb nosaltres diguem-nos si podia participar li ho he preguntat va ser d'ahir va ser la senyora secretària que entra per la plataforma i la senyora secretària ha fet la consulta en ella aquest matí de quina manera podríem participar i ella ha sigut la que m'ha comentat de quina manera podria ser senyora senyora secretària si la mañana estàbamos hablando d'esto de la manera posible Sí, vamos a ver la pregunta de este vecino entro por correo en ningún momento se le ha negado el derecho a participar es decir el poder participar en cualquier momento no solamente a través de un pleno sino a presentar una instancia en cualquier momento esta persona presentó ayer la instancia bien me he estado evidentemente estudiando el tema está claro que todo esto de los plenos telemáticos es novedoso en cuanto a la participación de los vecinos luego de estudiarme el tema y de ver diferentes consultas he llegado a la conclusión junto con también otros compañeros habilitados que la manera más sencilla era mediante un correo electrónico estableciéndole un plazo que le hemos dado para presentar la pregunta por lo tanto en ningún momento se ha limitado ni se ha coartado su derecho a hacer la pregunta y luego que el alcalde pudiese leer la pregunta así se ha hablado con él y así se le ha explicado es decir hemos visto que a la manera más sencilla y más segura de evidentemente el poder ejercitar su derecho a participar en un pleno y así se ha hecho es decir en ningún momento lo vuelvo a repetir es decir que creo que quede bien claro esta persona se le ha dado la posibilidad de participar mediante correo electrónico haciendo las preguntas que él quisiera luego vuelvo a repetir de estudiarme el tema de ver la novedad que suponen los plenos telemáticos en lo que se refiere a la participación de la gente y teniendo en cuenta que es una manera totalmente legal es tú haces una pregunta por e-mail el alcalde en este caso lee la pregunta y el concejal correspondiente la responde en el momento o la responde por escrito por lo tanto eso es lo que le he comentado al señor alcalde y así es como se ha hecho bien pues si han entendido pues esta mañana me lo han comentado y he dicho que por supuesto libertad de expresión toda como siempre pero bueno no me va a molestar que me lo diga usted pero la verdad y no se ha cortado la libertad a nadie otra cosa es que alguien quiera actuar de una forma y al no dejarle de esa forma porque no se puede entonces ya pues se vaya de correo de transmisión a un portavoz para que haga las mismas preguntas que me hubiera podido hacer a mí por escrito y las hubiera dicho las hubiera leído igual que usted a lo mejor en otro tono y le hubiera contestado mire ese señor ese señor ya nos por registro de entrada hace aproximadamente unos 20-25 días ya formuló su queja y hoy se le ha contestado a las preguntas o a la queja en este momento a usted el mes anterior también hizo la misma no tan no tan no tan desmembrada no tan no tan segmentada ¿no? ni con tantas preguntas pero usted sí que realizó esa misma pregunta o pregunta la vez anterior y yo le contesté no voy a perder el tiempo en volver a contestar otra vez lo mismo se le pasará por escrito y como me consta que antes de las 7 que es cuando le hemos dicho que nos pasara la pregunta que nos realizara por un correo en un correo directo en dirección alcaldía arroba silla punto es que nos hiciera la pregunta pertinente y aquí se le contestaría que ese procedimiento que secretaría me ha dicho ¿de acuerdo? se le contestará por escrito y sin ningún problema bien respecto a lo del colegio de respecto a lo del colegio de de desamparados sí que quería yo sí que quería yo decirles algo respecto miren ustedes lo primero vaya por delante que bien saben que no es una competencia propia bien saben que esas reparaciones que no son no son de mantenimiento son competencias de la dirección general de infraestructuras educativas nosotros le voy a hacer un cronograma exactamente de cómo sucedió y cuando cierre cuando cierre y les comente todo les diré en qué situación nos encontramos ahora miren nosotros recibimos una llamada de del colegio de desamparados en la que nos decían que había habían unos desprendimientos que podían haber peligro de desprendimiento de Texas en una parte del techado el arquitecto municipal el día 23 de enero del 2021 porque me he hecho un cronograma porque creo que es un momento de que tengamos todos claro en qué situación se encuentra porque yo llego hasta donde llego el día 23 de enero del 2021 se desplaza a inspeccionar el techado y el día 6 de febrero del 2021 firma un informe alertando la posible peligro que puede generar para alumnado y profesorado en caso de desprendimiento y literalmente dice ese informe que ustedes lo pueden pedir está en la oficina técnica el informe del arquitecto de municipal 6 del 2 del 2021 dice literalmente que hay que notificar dicha incidencia a la dirección general de infraestructuras educativas cosa que este señor informa informa a la dirección general que es la competente en la reparación de ese techado la dirección general tras recibir el informe del ayuntamiento de silla envía a un arquitecto de consellería para valorar dicha incidencia este señor lo acompaña a los arquitectos municipales a este señor pero que es lo que pasa nosotros y ahí entre medias es cuando la señora Cristina Antón pregunta cómo está el tema no sé cuántos meses hace nosotros le decimos que entendemos que es una obra que es urgente y que después de reunirnos con ellos en consellería pues entendíamos que en junio del 2021 estaría entendíamos y así lo dijimos en su día que es lo que ha pasado que al ver que se demoran las obras y que no habían dicho nada nosotros nos desplazamos en este caso va la señora concejal Laura Millán con el arquitecto municipal se desplazan a una reunión con la dirección general de infraestructuras educativas exactamente el día y lo tengo aquí anotado para que lo sepan exactamente creo que fue a finales de junio a finales de junio se desplazan ¿vale? y entonces ¿cuál es la sorpresa? cuando nos perdón el día 1 de julio nos concede en una reunión el 1 de julio y nos recibe el jefe de la oficina técnica de infraestructuras educativas lo digo porque es importante el matiz y el matiz es que para ellos nos dicen en esa reunión yo no estaba estaba la señora concejal y el señor arquitecto nos dicen en esa reunión que esas obras son urgentes pero no de emergencia a lo cual nosotros preguntamos ¿qué significa obras de urgencia y obras de emergencia? pues obras de urgencia son aquellas obras que se harán una detrás de otra cuando la dirección general crea conveniente como a nosotros no nos gustó esa respuesta automáticamente cuando llegan aquí a Silla y a mí la señora Laura Millán me lo dice le digo a la secretaria que se ponga en contacto directamente con el director general de infraestructuras educativas señor Santiago Stañán creo que le dicen creo que le llaman y efectivamente tenemos la reunión con el arquitecto tenemos la reunión con el señor con el señor Stañán el día 21 de julio del 2021 eso creo que fue la semana pasada tenemos la reunión con él y yo le muestro realmente mi sorpresa al entender que creíamos y entendíamos que era una obra que realmente necesitábamos que se hiciera por posible desprendimiento de Teja es verdad que nosotros no somos técnicos yo no soy técnico y no soy el que pone las prioridades pero que entiendo que tendrán que revisar de nuevo el informe este señor en esta reunión que nos encontramos present que es la arquitecta porque el arquitecto está de vacaciones la señora Millán y yo en ese momento el señor director general se compromete a darme una respuesta porque así yo se la exijo le digo que por favor todo esto que estoy diciendo le digo por favor el señor Santiago que es competencia de ellos que nosotros pensamos aunque no tengamos todos los criterios técnicos que los tienen sus técnicos los que han ido a valorar las obras que pueda pasar de urgencia a emergencia y en ese paso estamos le digo que por favor el martes tengo un pleno que tengo compañeros y compañeras que están muy preocupados al igual que nosotros de esta situación y le digo que por favor si puede salir desde el martes me llama me dice que efectivamente si puede el martes me llamará hoy es martes no tengo ninguna llamada y hasta aquí os puedo contar pero lo que os habla he ido cuatro veces a consellería hablar del tema estoy presionando todo lo que puedo pero vuelvo a repetir es una obra de 240.000 euros que tiene que asumir consellería y que Dios no quiera que pase absolutamente nada pero según ellos no es una obra de emergencia es una obra de urgencia pero seguiremos trabajando y seguiremos yendo a la dirección general y espero que después de esta última reunión y en la forma de que estuvimos hablando pues lo pasen de urgencia a emergencia y que cuanto antes se hagan las obras no hay más no hay más como hoy es martes y no me ha llamado mañana miércoles me pondré en contacto otra vez con este señor a ver qué me dice y os mantendré informados no puedo decir otra cosa esto es lo que hay colegio de desamparados virgen de los desamparados bien señor Ventura ¿hay alguna pregunta que me haya dejado por contestar? ¿dónde está señor Ventura? que no lo veo ahí está ¿sí? Sí no me ha contestado la del rechús de anualitats de los escuelos del Patí sí encara nos han contestado encara nos han contestado señor Ventura estoy pendiente que vos contesten y efectivamente son lapsos de la señora Millán y las obras se harán parte de ellas como usted sabe en el colegio del Patí siempre cuando nos modifiquen el plan y nos dan el permiso se hará el texado en este año en el 2021 y la resta de obras se harán en el 2022 y espero que no arriben al 2023 pero bueno yo en las obras ya le digo que las nuevas experiencias son nefastas pero no así sino en cualquier cosa incluso para cambiar una banyera respecto a ¿sí? señor Ventura? una cuestión nomás porque me parez muy grave el tema del Verge de San Parat vostè ha fet un cronograma pero es que el informe de l'arquitecte municipal que yo le reconec le digo literalmente un técnico pero decirle exactamente que torne a revisar a través de ese estudio de las obras que se harían en este estudio y está hablando mire usted la solución, le insta también a que parlen el secretario autonómico o el conseller para que le doy una solución. Evidentemente, así como estamos, lo podemos continuar y en este sentido tendrá siempre todo el nuestro reforzamiento. Gracias. Le puedo decir también, pregando una llanza a favor de este señor, que este señor no dice que debe ser un político y al final tendrá que hablar en los técnicos para poder valorar exactamente lo que se hace. Vosotros sabéis que los políticos moltes veces no podemos hacer lo que vayamos. Vosotros sabéis que si un tècnic diu que esto es de urgencia y no de emergencia y n'hi ha 23 obras para hacer en toda Valencia, pues el tècnic será el que priorizará quines obras son más o menos. Nosotros podemos tener unas ganas, pero otros pobres también las tendrán. Por lo tanto, yo tampoco quiero demonizar este señor. Este señor siempre que me han ayudado en todo lo que ha sido necesario, el señor está llant. Por lo tanto, yo creo que después de nos contar y yo le doy un marzo de confianza en que hablarán los técnicos e intentará colocarla como emergencia. Por lo tanto, tampoco este señor puede hacer todo lo que obligan, porque así nos son políticos y todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Que los técnicos son los que marquen los directivos, muchas veces. Otra cosa es que tú puedes manejarlo, que no sabes que eso es preparar muchas veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco demonizamos a ninguno que este señor está haciendo una tasca muy buena. Yo lo digo. Muchas veces que nos ayudan en todo lo que le han demandado. Bueno, pues acabo de eso. Si no le importa. Señor, alguna pregunta, señor Cuenca? Yo tengo una pregunta para el señor Nacho Ventura. ¿Vale? Me gustaría que me contestara. Ojalá que tengáis un pleno presencial, porque eso sería más evidente enseñar. Yo también tengo ganas de... A mí eso no me agrada el tema de la pantalla. Y me gustaría preguntarle ¿Quién membre de la moya familia ha autorizado al Partido Popular a traure la lápida de los meus pares en la seva publicación? ¿Quién membre de la moya familia le ha autorizado a usted a traure en la seva publicación de Facebook la lápida de los meus pares? Si puedo contestarme, por favor. Señor Ventura, antes la pregunta. Sí, yo entenía que el prexi pregunta es un element de pregunta de control a l'equip de govern. Creo que ahora ustedes nos plantean ya como si nosotros ponemos el equipo de govern. No, el prexi pregunta es... El control del govern, señor Ventura, es el punto primer del plenario, ¿vale? De quereig y juntas de govern. Prexi pregunta es, se pregunta en qualsevol dirección. Per tant, ¿vosté que ha tratado el cementerio por sentimiento y casi nos plora, como te acostumbras a hacer este tipo de dramas y demás? No va a faltar, yo no voy a ponerle, pero le pregunto, ¿quién autoriza la moya familia a que usted, una publicación del su partido, tanca parla del cementerio extraordinario y traga la lápida de los mis pares? Y ojo, y otras lápides, porque ampliar las fotos se veuen los noms. ¿Qui? Porque si no me dio ningún nombre, tenemos que prender mesures legales a este efecto. O sea, que espera la respuesta. ¿Qué? Señor Ventura. Sí, bueno, ya de la mea intervención, el señor Cuenca, ya entenc que el señor Cuenca en algunos momentos es pose nervioso y, bueno, y ens talla als altres portaveus quan estem intervenint. Jo li estava dient, y así no considero que expresi preguntas formen part de la sesión de control a l'equip de Goer, pero que está bé que vostè, si té alguna pregunta, la realice. Mire, precisamente, van a ser fotos que no van a fer en los altres, que sí que van a intentar, de les fotos que teníem, que no aparegueren dates de les persones que estaven, que formaven part de les lápides. Incluso vam intentar fer alguna difuminació d'alguna fotografia, perquè evidentment, nosotros lo que volíem fer vore, que era lo que m'havien fet a alguns familiars vore la situació lamentable en la que se trobava el cementeri, però evidentment, no volíem trasladar el dato personal o els noms personals de les persones que pogueren vores afectades, perquè no és el nostre estil, i això ho vam, per supost, intentar evitar de totes totes. Evidentment, les varen fer les fotos de manera, per a que, o se varen fer les fotos, no, se varen fer la publicació de manera, per a que, almenys directament, ni se vegueren fotografies de persones directament, ni noms de persones. Si vostè em parla que, després de fer una ampliació, es pot vore, doncs, en fi, és fent una ampliació i ho lamentem si així n'és, i si és en el cas d'algun familiar de vostè, jo, així públicament, li demana disculpes. Si vostè pensa d'una altra manera i pensa prendre les decisions que tingui que prendre, doncs, en fi, serà el seu plantejament. Però, en qualsevol cas, no era el nostre objectiu el traslladar la situació personal de ningú i que es vora la imatge de ningú, sinó de traslladar la situació lamentable en la que se trobava el cementeri i que es troba. Per tant, és la resposta que li tinc que donar. Gràcies. Señor Cuenca. Béa, mire, les ha pedido disculpes en la aventura, ¿vale? Pero, vull que en esta intervenció, yo no me fiquen al dios, eh. A mí, ya le diré que vostè, des de fa molt de temps, el minuto no me fiquen al dios. Ni vostè ni prácticamente ningú. Cada vez quedaré més tranquil. Mire, quan tu no intenta pulsar els sentiments de les persones, com vostè s'han fet en aquesta pública sobre el cementeri, crec que és ver, és que està en un estat lamentable, perquè n'ha que arreglarlo. I n'ha que tenir l'oportunitat de dir, bueno, si no s'ha pogut contactar, a mí no ho contactar, per agarrar la lápida, desmes pares, eh, no eren familiars, desmes pares. Una abuela, que t'encanta raig. Perquè no hi ha registres, perquè tota la data i els miechos són dels anys 70. Per mil històries. Molt de cuidar quan intentem fer política d'aquestes coses, perquè, mire, la lápida dels meus pares tenen la foto tapada i al costat està difuminada. Però n'hi ha una foto en la qual d'un ampolletor ordenador sabeu perfectament qui és la persona que està allà enterrada. Què vull que explicaran això? Que si tots volem fer mal, si tots volem traure radi polític d'aquest tipus de conseqüències, cuideu perquè això és un boomerang, que el tirem i torna. I vostès han tirat un boomerang que li va pegar a vostès segurament. Per què? Perquè han fet una publicació que no tenen que haver fet. Si la persona que fa les fotos té un familiar aquí i li fa la foto a la seva lápida, i vostès la publiquen perquè és del seu partit, perquè és familiar a algú de vostès, em pareix correcte? Però no poden generalitzar aquest tipus de context perquè és un cementer. M'entén, señor Ventura? Per tant, jo li demano que faci política constructiva, però que no faci d'aquesta política el gregarisme que està produint. És a dir, si vostè vol fer mal d'aquí, perfecte. Si vostè vol col·laborar, millor encara. Però molt de cuideu en com fa mal, perquè a lo millor està sobrepassant límits que no tenen que sobrepassar. Eixa publicació del Partit Popular és ofensiva. I jo sé que les fotos no les va fer vostè, però sí que publica vostè el seu partit i la publicació és a la seva pàgina web. D'acord? Per tant, jo li demanaria que, per favor, per respecte, tingués molt de cuideu en el que ho pugui publicar. Tot no val. I tot no és política. Per tant, i això de les disculpes, crec que les persones que també m'han dit que així les fotos ho entendran, n'ha que ampliar molt per a veure-ho, però tinga molt de cuideu en el que fa, perquè se pot xafar els dits en conseqüències nefastes per a vostè. Fa la política, construir un poble millor, però no a tota costa. I se publica sobre el Partit Popular, que és a tota costa, i tot no val. I jo sé que les fotos no les va fer vostè, ni ningú del seu equip. Va fer algú que té, pues, allí enterrat i que s'ha queixat, en tota la raó del món, si jo ho comprenc. Mots pares també està la lápida allà en terra. Però tot no val, senyor Aventura. Tot no val. Per tant, les actes de disculpes, les traslladaré a les persones que s'han queixat per aquest aspecte, i si les ha saltat bé, si no, pues bueno, que se fiquen en contacte vostès i que determinen el que tinguem de fer. També, per altra part, comentar-li a la senyora Sánchez. Mira, Raquel, si ens he entrat de dir que penses, són polítiques i no són ideològiques. Però t'has excusat en el tema de, com són d'hora, m'ataques. No, perdona. Revisa tota aquesta intervenció de tot el que vulguis. Això és fals. No t'excuses en ser dona perquè tu saps que són els deures. No entenc de diferències de formes, no ideològiques. No me arrepentiré mai d'haver treballat amb tu la passada legislatura. Crec que te m'has canviat. Però, per favor, no utilitzis el concepte de ser dona i el gènere per justificar això. No és just. Revisa la intervenció i ho veuràs de què estic parlant. I, per últim, no poden ser les festes com nosaltres vulguerem en els nostres veïns i veïnes. Pensant que l'any passat sí que ho podíem fer, però, bueno, apel·lant de la responsabilitat. Donar-li gràcies a totes les autoritats, de tots els ajuntaments d'Espanya, de quasi totes les autonomies del govern central, perquè som el país més habitat i més vacunes està aixecant. I apel·lant de responsabilitat, sinó per culpables de ningú tipus. Això no va de culpables, va de consciència, va de treballar en un mateix sentit i esperar que la immunitat de grup s'alcança al final destructiu per a poder gaudir, com cal, ja no de les festes, sinó de tot el que com a persones i solitat hem perdut durant aquest temps de pandèmia, que, segurament, ens ha permès, com a persones i solitat, per a més, es farà més forts, perquè anem a valorar molt més allò que tenim. A tots els companys i companys de corporació, bones vacances, recarguem piles, la tardor serà intensa i, per tant, serà molta feina a fer i, sobretot, un pes per a vosaltres i un pes per a tots. I disculpeu si en algun moment heu fes a ningú, no és la meva intenció. Segur que políticament som pesant calenta, però us aprecia a tots. I, per tant, en aquest últim plenari de Purs Polític, desitjar-vos el millor. Vinga, moltes gràcies. Sabia jo que avui anava de besos i abraços este pleno. Bé, res. Ara sí, s'ha acabat. Jo crec que un pleno que hauria durat una horeta i mitja, s'ha allargat un poquet, més de la normal. Però sí que dir-vos que, com bé heu dit tots els portaveus, que realment les festes no van a ser les mateixes, com a qualsevol altra manera. Tenim el virus a tope en la població de Silla, estem toquant ja a Techo. Les tardes que em passaven avui ja estan ralentissant-se, per tant, deduïs que en una setmana o dues setmanes podrem anar avall. I res, desitjar-vos a tots i a totes les veïnes d'este poble unes bones festes. I si voleu, en més de festes, un bon dia de Silla, sabeu que és l'únic dia que anem a fer alguna cosa. És un dia i una setmana a fer tres misses. La parròquia Nostra Senyora Sánchez farà tres misses per a que pugui anar tot el món el dia de Cristo, perquè estarà reduït al 75% complicada la norma. Després farem un concert de la lírica en un lloc on se puga controlar el aforo, que és en el Col·legi del Patí. I a continuació, Nostra Dança Espor Roig ens ballarà la tradicional dança. Molt bona nit a tots i a totes i que passeu un bon estiu. Una cosa, senyor Alcalde. Los robos y preguntas son al equipo de gobierno. Lo digo para que el siguiente pleno lo tengamos en cuenta. El ROG, el reglamento, lo marca claramente y, bueno, se ha dado esta situación, pero creo que no corresponde. Yo creo que aquí nadie se tiene que responder. Y si vamos así, vamos mal. Yo creo que lo normal es que si alguien pregunta... El reglamento es que marca claramente preguntas, rugos y preguntas al equipo de gobierno. Entonces, pero bueno. Solamente da una apreciación y una motivación. ¿Vale? Nada, que querías terminar tú, ¿no? Bueno. Venga, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.